Por favor paso, necesito hueco, 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 hueco. Seguimos andando, seguimos andando. ¿Descalde dónde está? ¿Paco, Paco? ¿De frente? Álvaro, conmigo, Blasmi, todos conmigo. Perdón. Este palo, este palo, este palo. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Respirense un poco porque viene la cabeza de la cabeza, ¿vale? ¡De frente! ¡De frente! ¡De frente! ¡Adlando! ¡Me sentí con hueco, por favor! ¡Me sentí con hueco! ¡Los amigos, los amigos en medio, como siempre! ¡Vámonos conmigo! ¡Dos amigos, los amigos! ¡La cabeza, GTA! ¡La cabeza, la izquierda! ¡La paba, la izquierda! ¡De frente! ¡Conmigo a la izquierda! ¡De frente, conmigo a la izquierda! ¡De frente, conmigo a la izquierda! ¡Vamos conmigo para atrás, por favor! ¡ще, de frente! ¡Descente! ¡Tenemos que para atrás, un poquito para atrás, por favor! ¡Un poquito para atrás, por favor! Un poquito para atrás Venga, vamos circulando poquito a poco hacia atrás, por favor Paso a la izquierda Paso a la izquierda De papil, de papil A la izquierda Vamos a la izquierda Por favor, para atrás Por favor, para atrás Vamos un poquito, por favor Seguimos a la izquierda Seguimos a la izquierda Tenemos que seguir un poquito más Paso a la izquierda Un poquito más, por favor Paso a la izquierda Antonio, tuyo ahí, ¿vale? Antonio, tuyo todo. Eso es, seguimos de frente. Un pasito de frente, una de frente. Por favor, para atrás, por favor. Por favor, para atrás, todo el mundo fuera de ahí. Por favor, por atrás. Por favor, para atrás, por favor. No giramos, no giramos, por favor. Por favor, para atrás, por favor, para atrás, por favor. Vamos, ponte la compra. Vamos, ponte conmigo. Vamos. Vamos, ponte conmigo. Vamos, ponte conmigo. Vamos, ponte conmigo. Tenemos que andar, tenemos que andar, eh. Tenemos que andar aquí conmigo. Eso es, Pablo. Sigue a la derecha, sigue a la derecha. Venga, vámonos aquí. Venga, aquí. Venga, alargalo. Venga, avanzadme a la derecha. Venga, seguimos a la derecha nosotros. Y andando, y andando. Avanzadme a la derecha. Avanzadme a la derecha. Venga, seguimos. Avanzadme a la derecha. Seguimos a la derecha nosotros. Venga, seguimos a la derecha. Venga, seguimos igual. A la derecha de la cabeza. Lo mío a la izquierda, a la derecha y aquí. Venga, más larguito. Más larguito a la derecha. Hablo bien, Pablo, bien. Venga, más larguito a la derecha. Eso es. Eso es. Avanzadme a la derecha. 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 con la marcha se anda con la marcha se anda igual que nos vamos necesito hueco por favor aquí tenemos que hacer espacio avanzando conmigo conmigo de frente conmigo de frente conmigo de frente de frente de frente José, ven buscando señores, conmigo ya aquí buscándome a mí el izquierdo, el alto de frente el izquierdo, el alto de frente pasito de la izquierda 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 ¡Señores, defiende a la deporte! ¡Defende, raza! ¡Defende! 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 ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Eso es! ¡Asnando! ¡Asnando de frente, venga! ¡Andando de frente! ¡Arabar! ¡ millimeter! ¡Parece, tiene! ¡Parece, entre! ¡Tire, TIRA! ¡Tire! ¡Ya sí! ¡Ya sí te va! ¡Venga, ya! ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¿Seguimos Pablo? ¡Vamos a sentar todos! ¡Venga, vamos a buscar el secho de la calle! Venga, seguimos pero andando. ¡Andando! 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 ¡Eso no! 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 Tanto los de aquí como los de otra parte porque hemos visto centenares de autobuses. ¿Sono una saeta? Sí, una saeta. La primera que oímos. Pero muy a lo lejos. Sí, sí, sí. Bueno, lo que estábamos comentando, pues sí, hemos visto muchísimas personas, hemos visto muchísimos autobuses cuando veníamos camino para acá. Hemos visto autobuses, asparcados en la zona de Welling, muchísimo. Es paseo marítimo. Es paseo marítimo y yo no me quiero imaginar cómo tiene que estar el centro ahora mismo de personas. Y en pura está. ¡Gracias! 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 ¡Atráganos! 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 ¡Señores, la derecha avanza! ¡Atráganos la derecha! ¡Serán! ¡Atráganos! 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 ¡Vamos, capitán! ¡Vamos, capitán! ¡Vamos, capitán! Más larga la plaza, más larga la plaza, más larga la plaza, más larga la plaza. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ya salimos! ¡Ya salimos! ¡Vamos, padre! ¡Vamos! ¡Vámonos! Ya salimos, ya salimos. Ya salimos. ¡Ya ha estado frío! ¡Vámonos a vendarle! ¡Vámonos a vendarle! ¡Señores! ¡Vamos a vendarle! ¡Gracias! 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 Andrés ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es bloque, a la izquierda! ¡Vamos 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 a la izquierda! ¡Aplausos! Aplausos 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 Aquí no es, el varal no es, aquí la barra de palio se llama barra de palio, el varal en Sevilla o en otros lugares es lo que sostiene el palio, ¿no? Entonces hay terminologías que adquieren distintas significaciones, ¿no? Bueno, pues nos vamos del interior de San Pablo en ese momento en que se estaba produciendo toda esa intimidad, la cofradía de la salud, antes de salir, antes de salir de su templo, nos vamos de nuevo a la Alameda A la Alameda principal con ese palio formado por los ficus centenarios que son los que de alguna manera cobijan a esta imagen de nuestro Padre Jesús a su entrada en Jerusalén Fíjate que el trono parece reducido, sobre todo por la composición estética que crean las figuras Pero que sin embargo forman un conjunto que los expertos, los especialistas en arte lo califican como retablo callejero Y se califica así porque realmente es un retablo, es un retablo que sirve para cobijar a esas imágenes que están siendo, bueno, pues profesionadas en este caso por la Alameda principal de la ciudad de Málaga Pero observa, Domi, cómo los arbotantes de la esquina conforman un conjunto que no distorsionan en absoluto lo que es la visión de los espectadores hacia el demás Es muy importante que en los tronos las imágenes sean lo que realmente sea el punto de vista donde confluyan todas las figuras Por muy grande que sea el trono Claro, el trono puede ser muy pequeño, puede ser muy grande, lo que importa es que todo confluya en lo importante que es el demás Esa escenografía de lo sagrado no se puede romper porque entonces la simbología de todo esto, que es fundamental, no tendría sentido Y la confradía de la Pollinica, verdad, bueno, sabemos que este Cristo, verdad, fue de un cordobés Martínez Cerrillo, la confradía de la Pollinica apostó por Córdoba en los años 40, tanto en este caso como con su virgen, con la virgen del amparo, verdad, de Arisa Y que en este caso, bueno, pues en la imagen de Jesús, pues está portando en el trono totalmente dorado Que sale nuevo, como una de las novedades de la Magna, lo ha hecho Artesanía Guerrero Y también, bueno, pues lleva en este caso un mantolín, el mantolín que yo he abordado no es suyo Se lo ha cedido la cofradía salesiana En este caso, cofradías que no han procesionado hoy, en este caso, pues están ofreciendo a las hermandades Algunos de sus enseres más preciados para que ellos los porten en la Magna Conviene recordar que otras imágenes fundamentales de la Semana Santa de Málaga Están en la Catedral, porque en la Catedral sigue estando una preciosa exposición llamada El Verbo Encarnado Y afortunado título, que forma parte también de todos los actos y de todo el entramado de la celebración del centenario de la agrupación de cofradías de Málaga Por ejemplo, el denominado Señor de Málaga, ni más ni menos, por ejemplo, digo, el cautivo, digo por fervor popular Está en la Catedral Está en el transcurro, ¿verdad? Y está en el cajillo de su trono Sin varales, está en una exposición verdaderamente espectacular Cuando hablabas de Arbotantes, y ahora resaltas, recordar, son un poco los candelabros, ¿no? Dicho en otra terminología Vamos a estar diciendo esto permanentemente Sí, Arbotantes sabemos que es un término de arte, ¿verdad? De arte gótico Pero en el caso del arco malagueño, pues son los candelabros de las esquinas Como algún poeta le dijo, árboles de luz, ¿verdad? Que iluminan las imágenes Pero bueno, lo que me estabas comentando, efectivamente, la... ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Verdad! ¡Web deしょ, no quiero decir nada! ¡F perfektion أ goods! Corría y su니 ¡Från! ¡F perfil duro! ¡F fui secretario! ¡F Hehe ¡Fúskäusche! ¡F forcing dropping! de suficient. ¡F aussi de su forces ¡F skefا disen tense ¿Verdad! Gracias. 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 Lo quiero hacer. Tenemos que ir cogiendo a la izquierda. Vamos por arriba. ¡Cállate! ¡Viva, arriba! ¡Vamos, raro! ¡Viva, arriba! ¡Viva, arriba! ¡Viva, arriba! ¡Viva, arriba! Seguimos dando a la derecha ¡La derecha no la veo! La derecha no la veo todavía. Con corazón. La derecha avanza un poquito, por favor. La derecha avanza un poquito. Nosotros la derecha, seguimos con la derecha. La derecha, seguimos con la derecha. La derecha, la derecha, la derecha, la derecha, la derecha. La derecha, seguimos con la derecha. Luis, ¿por qué salió de aquí? No quiero que salió. Esta cabeza va para arriba. Nosotros, esta cabeza va para arriba. La derecha, descansa. Esta cabeza va para arriba. Esta cabeza va para arriba. Ya no queremos que salió. Esta cabeza va para arriba. ¡Ahí anda, ahí anda! ¡Ahí anda, ahí anda! ¡Ahí anda, ahí anda, ahí anda! ¡Ahí anda, ahí anda! ¿A la casa o a la cabeza? ¡Gracias! 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 Señor, me han mirado a los ojos Sonriendo, han dicho mi nombre En la arena, he dejado mi barca Junto a ti, buscaré otro más ¡Viva el santísimo Cristo de la Oficina! ¡Viva! 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 ¡Viva el santísimo Cristo de la Oficina! ¡Viva! ¡Viva, hermanos! ¡Viva! ¡Viva! Hoy creo que hemos hecho historia. En Polimita ha dado una decisión a las calles de Mala. Y 160 armas han pasado a nuestro señor bendiciendo a las calles de Mala. Gracias, mil gracias siempre a todas. ¡Viva la Polimita! ¡Viva! ¡Gracias! 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 Vaya a la izquierda, ¿eh? Ahora vencemos, ¿vale? Vencemos, vencemos. En el sitio, en el sitio a la izquierda. En el sitio a la izquierda, ven. Vamos, en el sitio. ¿Vale? En el sitio a la izquierda, ¿vale? Ven, ven. ¿Vale? En el sitio a la izquierda, ¿eh? En el sitio a la izquierda, ¿vale? En el sitio a la izquierda, ¿vale? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos al frente! ¡Vamos al derecha! ¡Vamos a el frente! ¡Vamos! 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 Un poquito más de frente y para la derecha. ¡Vamos! Venga, venga, un poquito más de frente a la derecha, venga. Muy bien. Vámonos, alzamos, alzamos. Alzamos, señores, alzamos. Muy bien, vosotros todos. Venga. Venga, a la derecha. Venga, a la derecha. Venga, a la derecha. Venga, a la derecha. Venga, a la derecha, venga. Venga, esto es. Venga, un poquito arriba, un poquito arriba, seguimos a la derecha. Seguimos a la derecha. Seguimos a la derecha. Seguimos a la derecha. A la derecha, ahí avanzamos. Si bien fue trinitario Porque se fundó en el Ave María Sin embargo, bueno, pues acabó Después de su paso por San Pablo en la Iglesia de Santiago Y ahí está la cena Ya enfilando El comienzo de la Alameda Principal De Málaga Y como decía, bastante Público ya Mucha gente Fíjense como mancha el sol Con fortuna Qué bonito El lateral, esa zona Donde está el cajillo, por ejemplo En este caso visto desde aquí, el cajillo izquierdo de ese trono Un trono, bueno, porque Es uno de los de mayor volumen de la Semana Santa de Málaga Precisamente, bueno, por la necesidad De la representación Y iconografía que tiene Y en este trono hay un detalle que quiero que lo También resaltar Y es que había una costumbre también en el mundo del arte Que a veces los mismos Los mismos artífices, los mismos autores Se representaban a sí mismos Y en este caso, Luis Abel Duarte Pues plasmó su rostro en Santiago Es uno de los apóstoles En este caso, Luis Abel Duarte Y en este caso, Luis Abel Duarte Y en este caso, Luis Abel Duarte Ese pan que lleva Ha salido dentro de la iglesia Es decir, que se están dando una serie de circunstancias Y de características Que para mí, pienso Que preludian cambios Que pueda haber en el futuro Estamos viendo el trono de la Semana en Málaga Con la luz del crepúsculo Esos arbotantes que llevan Esas tulipas con esos sirios dentro Cuando vaya cayendo la tarde Llega la noche Se encenderán El mismo trono Que es parte de la magia De toda esta escenificación En la calle De esta ritualización De lo que fue la vida de Jesús de Nazaret La pasión, muerte de Cristo Ese mismo trono Es el mismo Pero al mismo tiempo diferente Con este lengüetazo de luz solar Y luego en la noche Con sus tulipas Y en cada lugar del recorrido Por supuesto Cada uno de los lugares del recorrido El trono, bueno Pues adquiere una estética distinta Una luminosidad diferente Y, pues como vemos ahí Estaba comentando anteriormente Los hombres de trono Visten por primera vez Esas túnicas de color blanco En alusión, bueno En este caso A lo que es la procesión humana Muchas cofradías En este caso Regalan esas túnicas A esos hombres de trono Para que las guarden Como un recuerdo De esta magna procesión Que por fin se ha podido celebrar Como centenario De la agrupación de cofradías Además ha sido un preludio De la semana salida Que solamente se pudo desarrollar En el 2019 Por razones obvias De la pandemia No se ha podido volver a realizar Y en este caso Bueno, pues no Al llegar al final No solamente van a llegar Por la zona de Alameda Sino también Por el parque Aquí vemos Un paso distinto Que le dan Los hombres de trono Que en este caso Se adaptan A lo que es El ritmo de la música Y como vemos Ese paso izquierda A la derecha Esa mecida suave Después arrancarán Cuando la marcha Lo indique Cuando se dice Que son como barcos Que navegan por la ciudad Los tronos en Málaga Aquí pueden entender En parte por qué Si ven ustedes De lejos Llegar Una de estas imágenes Además de la grandiosidad Que pueda tener el trono En función de qué trono Que cofradía sea Esa mecida Al llevarlo a hombro Además Lateral Es distinta De cada chicotá Que hace un paso Llevado por el costalero Entonces Son características añadidas Entonces Cuando lo ves llegar Más en una ciudad Que además es marinera Como esta Cuando lo ves llegar Se asemeja Fácilmente se puede asemejar A una embarcación Que va siendo mecida Por la sola Bueno Tradicionalmente Bueno Toda la documentación Que hemos podido consultar Siempre Nos ha demostrado Que los tronos Siempre se han llevado Hombros en Málaga Es decir Que no se han dado Otro tipo de portar La santa Ni por muy pocos Hombres del trono O hermanos Que llevaron los tronos Siempre se ha llevado En Málaga A hombros Eso ha sido Una seña de identidad Lo mismo que la campana Es otra seña de identidad De los tronos De la Semana Santa De Málaga Y efectivamente Bueno También Estos hombres Se adaptan En el paso Que le imprimen al trono Se adaptan A los ritmos De la música Eso es algo Que es una novedad Que se ha salvado En los últimos años Porque esto Lo que a los 90 A principios de 2000 No sucedía así Pues nosotros Nosotros vamos a ir Siguiendo con el corazón Y la mirada En la espalda De Jesús de Nazaret En su entrada A Jerusalén Vamos a ir Aprovechando Este momento Para Descansar Durante un par de minutos Darles Algunos consejos Publicitarios Y decirles Que un poco de magna Es mucho Con una sonrisa Pero si la pueden ver Y disfrutar Y sentir Toda con nosotros Haganlo Volvemos Si parece La de un barco Suena espléndidamente Ya se ven Algunos contraluces Del son En la tarde Agrupación musical La redención De Córdoba Adelante La de un barco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ю la escena que ya ha cambiado los hombres de trono ya han cambiado el turno algunos y y ya pues siguen eh su paso hacia ya hacia la 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 eh el encierre que tiene que llegar hasta Santo Domingo eh hasta Santo Domingo eh hasta Santo Domingo. lo harán por el recorrido que usualmente van a utilizar eh cofradías que pero 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 con una diferencia porque ellos eh irán hacia la parte de la desde ahora mismo, irán por la Plaza del Obispo, Calle Santa María, ese trocito pequeño, un pequeño de San Agustín para bajar por Duque de la Victoria e ir buscando otra vez cineros, especerías para ir hacia su sede canónica, la Iglesia de Santo Domingo, donde tiene radicada esa sede y donde participarán. Desde luego, este será un encierro dentro de la Iglesia de Santo Domingo. Una cofre de la escena que ya ha conocido una serie de sedes canónicas, desde la primitiva sede canónica de la Victoria, pasando también por la estación, los mártires y ahora Santo Domingo. ¿Qué era su deseo? Incendio incluido. Incendio incluido, allí en el año 60 y 1901. Quiero recordar que San Agustín quiso ir a Santo Domingo cuando salió de la estación, pero la curia o alguien relacionado con el Obispado lo impidió, pero creo que su intención era seguir en el Perchel. Mantenerse en el Perchel. Yo recuerdo que en ese momento todavía estaba ciertamente vinculado con la hermandad y el deseo en principio era mantenerse en el Perchel, ¿no? Como fuese, ¿no? Bueno, va a llevar dos señores que van de capataces, que son señores muy experimentados, tanto José Carlos Rojas como José Carlos Rojas. Antonio Cumpán son dos personas que llevan toda la vida, toda la vida, y de hombres de trono y capataces, y bueno, yo creo que para mí, para mí, como hermano, ya no soy hermano, pero como si lo fuera, va a estar siempre en mi corazón, ¿no? Esta hermandad. Porque yo me hice un hombre, los varales de la Virgen de la Paz. Yo creo que desde que entró Rafa, ahí ha habido un punto de inflexión, y yo creo que ha dado un giro a la hermandad, ya tenía una raíz, un cimiento, un potencial. Sí, pero Rafael López Tazer, el hermano mayor, ha dado un marchamó, una impronta, sobre todo, y se cuidaba los detalles, ese cáliz, ese cáliz que está tratando el señor, de cáliz, una composición de oro y plata del siglo XIX, o decir, bueno, las monedas que lleva Judas en la bolsa, las 30 monedas, los 30 denarios, que son de la época, son monedas de la época, se ha ido persiguiendo una serie de situaciones que con el mandato de Rafael López Taza, pues, y lo que le pido. ¡Gracias! 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 El trono de la Virgen no cabe, pero te plantea muchas cosas. Vamos a escucharlo. ¡Gracias! 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 Nos vamos al rescate y después volvemos con más cosas aquí en 101. A la derecha, sin tiros. Otro pasito a la derecha, sin tiros. ¡La cabeza quieta y nos vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha sin tirones! Otro pasito a la derecha sin tirones ¡Otro pasito a la derecha sin tirones, señores! ¡Venga, vámonos a la derecha de la cabeza! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha sin tirones! ¡Otro pasito! ¡Otro pasito! ¡A la derecha! ¡A la derecha a la cabeza! ¡A la derecha a la cabeza! ¡Otro más haciendo la derecha a la cabeza! ¡Otro más a la derecha a la cabeza! ¡Otro más a la derecha! ¡Aguantando sin andar! ¡Ahora que antes! ¡Viene cerrando! ¡Vamos! ¡Seguimos a la derecha! ¡Despacio! ¡Tranquilito! ¡Eso es, señores! ¡Eso es! ¡Seguimos más a la derecha! ¡Otro más a la derecha! ¡Venga, a la derecha! ¡La cabeza no avanza! ¡Solo a la derecha! ¡Venga, a la derecha! ¡No! ¡Otro pasito a la derecha! ¡Otro paso a la derecha! ¡Seguimos aguantando la cabeza! ¡Seguimos aguantando la cabeza! ¡Venga, señoras, ¿quién está? ¡Otro más! ¡Seguimos a la derecha! ¡Seguimos a la derecha! ¡Seguimos igual, eh! ¡Seguimos igual! ¡Otro más a la derecha en la cabeza! ¡Seguimos igual! ¡Avantando ahí a la derecha! ¡Avantando ahí a la derecha, sin tirones! ¡Otro más! ¡Otro más a la derecha! seguimos la derecha venga vamos con la calle ya venga señores eso es seguimos a la derecha seguimos a la derecha otra más otra más otra más otra más otra más vale hecho vámonos de frente ya despacio vamos a la izquierda eso es seguimos seguimos a la izquierda sin avanzar sin avanzar en el sitio y a la izquierda en el sitio y no avanzamos vámonos poquita a poco nos vamos hacia atrás vámonos para atrás vámonos para atrás vámonos para atrás vámonos para atrás la cabeza la cabeza medio más a la izquierda otra medio más a la izquierda y para atrás a la izquierda y para atrás señores a la izquierda y para atrás y despacito muy despacito a la izquierda y para atrás con elegancia con elegancia vamos a la derecha vamos a la izquierda a la izquierda y y ¡Vamos! 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 ¡Vámonos largo! ¡Vámonos! ¡Vamos! Osbupo Rigo. Gallisco de los gordos. El sol se abrió por Calle Parra, saliendo la Poñinica, y en Calle Victoria apareció también el sol para recibir al señor del rescate y la banda de San Lorenzo Mártir, que es... mmm... no voy a decir para las gorduras. Suena de escándalo la banda. Impresionante, ¿eh? La agrupación musical San Lorenzo Mártir les ha pegado un subidón para bien desde sus inicios, y... impresionante cómo ha sonado, que si no estoy equivocado. Y ahora con la música aprovechad y nos vamos a rir. Con la música, ¿eh? ¡Y ahora nos vamos a rir! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos ¡Andando! 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 ¡Andando, andando! Seguí mandando. Vamos, vamos. No nos vamos a cansar de decir, además de por qué estamos en este día, de lo sufrío que venimos hasta llegar a esta magna, incluso hasta el último minuto, hasta ayer mismo, que si el viento sopla para un lado, sopla para otro, hasta que al final se dio la noticia de que poquita lluvia o nada. Al final fue nada. Ojalá y sea así hasta llegar a este momento. Pero hay una cosa muy importante, además del hecho de la celebración de esta magna con motivos del centenario, y se va a dar varias lógicas. Y una de esas es enseñar al mundo de una manera muy especial lo que tenemos en Málaga. En redes sociales estamos viendo estos días un montón de gente que nos escribía o que directamente estaba compartiendo fotos que iban publicando las hermandades de Málaga, bien porque iban a venir o porque lo pensaban bien por la televisión. Y estaban viendo todo el patrimonio que tenía Málaga, se estaban sorprendiendo muchas veces de todo lo que tenemos que enseñar al mundo y que hoy lo... ... ... ¡Seguimos a la derecha la cabeza! ¡Otra mano, derecha la cabeza! ¡Seguimos a la derecha la cabeza! ¡Vamos! ¡Más o largo de la derecha la cabeza! ¡Otra mano a la derecha! ¡Mirad, morid! ¡Mirad! ¡Vamos a la derecha! ¡Por favor, no a la derecha! ¡Vamos, vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! Avanzamos de la derecha, ¡Vamos con la derecha! ¡Avanza! ¡Vamos allá arriba! ¡Avanza y de la derecha! ¡Avanza y de la derecha! ¡Vamos allá arriba! ¡Eximá a la derecha! ¡Mélanme! ¡Mélanme! Un poquito más. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Andando! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Se nos ha puesto una tarde de Domingo de Ramos, magnífica, con ese sol, con esas imágenes que podemos captar gracias, cuando está en la Alameda principal, ahora el rescate ha hecho la curva Ordóñez, el lateral de la Alameda, y después hará la más amplia, 180 grados, desde el lateral hasta la parte principal, imágenes que no tenemos desde el año 19. Desde el año 19, y lo que nos estábamos hablando antes, esta mañana nos hemos levantado nublado, teníamos nuestras dudillas, Ha ido avanzando, a lo largo del día ha ido avanzando, y ahora estamos viendo nuestro cielo azul malagueño precioso, y con las imágenes que tenemos. ...y que ya llevan, bueno, pues... Ya llevan unas cuantas horas... ...les queda, les queda todavía... ...les queda unas cuantas horas... ...y ya va transcurriendo, entrando en el recorrido oficial, ya está en él, avanzando por la plaza de la Marina hacia el parque, esa imagen va a ser también, para recordar, histórica. Poyinica, detrás, cena... ...y rescate. Arriba. Se han venido arriba. Vamos a ver esa curva de rescate, desde el lateral de la Alameda. Arriba. Vamos. Arriba. Arriba. ¡Gracias! 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 Bien. ¡No te abastas! ¡No te abastas! ¡No te abastas! ¡Aguantamos la cabeza! ¡Aguantamos la cabeza! Vamos a matar a la tierra. ¡Vamos a matar a la tierra! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar a la tierra! ¡A clothámonos! ¡A doble! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguantamos! ¡Aguantamos! ¡Aguantamos un poquito! ¡Aguantamos! ¡Undos vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡No me volvamos! ¡No me volvamos! ¡No te vayamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Ahhh! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba!! ¡Vamos arriba! ¡Hasta la izquierda! Más hacia la izquierda. Vamos ahora. Vamos ahora. Más hacia la izquierda. Vale, vamos a la izquierda. Más hacia mi león. ¡Vamos, vamos! Seguimos bastantes. Seguimos bastantes. Se va a caer el tabaco. Se dispara, ¿eh? A los pares. Arriba, arriba, arriba. Un poquito más. Eso es, señores. Nosotros arriba. Seguimos bastantes. A la derecha y a la derecha. Así que abastamos. Arriba y arriba. Así se trabaja, señores. Así se trabaja. Vamos de puntilla. Quiero verlo de puntilla. Vamos. Vamos a la híbrida. Ahora le están quedando. Ahora le están quedando. Ahora le están quedando. Ahora le están quedando. Vamos, vamos. Vamos, ahí el último. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. A ver, ahí están los tiros de sal. Ahí los quiero. Eso es. Vamos a apretar. Basta un poquito allá. Seguimos igual. Bien, bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Seguimos bastantes. De medio, para atrás. De derecha de la cabeza. Medio, para atrás. De derecha de la cabeza. De derecha de la cabeza. ¡Vamos! 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 ¡Aire! ¡Aire! ¡Vamos! Me parece fantástico esa aportación nueva que están haciendo los imaginarios de Málaga, ¿no? La agrupación musical San Lorenzo Mártir te viene acompañando al rescate. No hay mucho público, Aire. Mucha gente. El dorado de las cabezas no tiene nada que ver con el dorado del trono. O bien, porque no tiene el mismo punto. Porque ha sido posterior. O al ser posterior y más nuevo todavía no ha cuajado el oro. No, es que bueno. No ha rajado. Ahí el oro no es siempre igual. El oro depende de mí mucho de la aleación. Exactamente. Y donde vemos, por ejemplo, para encontrar hay que llevar la serie del oro. Si no, es muy difícil de ver la humanidad. Y es lo que dice Coco, seguramente se ha hecho posterior. Es posterior. Porque además las cabezas de Varales es lo que más sufre el dorado. Escuchamos la agrupación musical San Lorenzo Mártir de Málaga. ¡Gracias! 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 Estamos viendo lo que estamos viendo y en lo que estamos igualmente disfrutando. En esta tarde, Manolo Gatell, que era complicada de tiempo, pero... Estamos llevando bastante bien, ¿eh? Pues yo me alegro enormemente, como nos alegramos todos. La verdad que una vez más, afortunadamente, las predicciones meteorológicas están para no cumplirse, como suele ocurrir siempre que hay un trono en la calle. Y afortunadamente hubo cierta prudencia. Cuando las predicciones eran muy negativas a mediados de semana, se tuvo la prudencia de aguantar. Hubiera sido un auténtico desastre. Que el miércoles hubiera suspendido la mana, con lo que ello conllevaba a todos los efectos. Y, bueno, afortunadamente gozamos de un magnífico día, incluso con calor. Ese bochorno previo a cuando puede venir Bogotá. Pero, bueno, afortunadamente el tiempo nos ha respetado y de lo cual, pues... Mira, vamos a ver unas imágenes, Manolo, una imagen que a mí me ha resultado preciosa. Porque es la única curva que hay en el recorrido oficial cuando encara al ayuntamiento de Málaga. Y con la agrupación musical San Lorenzo Martí. Escuchamos y vemos. ¡Gracias! 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 hay perdón 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 si no no de sentencia estamos hablando de sentencia de sentencia de sentencia cartelas que han puesto si ahora la hemos visto las tres irán creo que no vamos a confundir estamos hablando de sentencia yo me he ido a calle el agua que viene estrenando igualmente como lo hemos dicho y ahí se puede ver también las cartelas que hay en el frontal tanto la del centro que representa lo explicábamos esta tarde que representa el cristo de medina felix con las balanzas que ella que nos ha contado la historia salvador jiménez y después las dos de las esquinas que también se vienen estrenando el que el año pasado se presentaron pero no se pudieron estrenar porque no hubo el motivo la verdad que habría que preguntarle a ellos no pero de todas maneras un cambio que es totalmente radical a la estética que hay a mí me parece acertada la aportación me parece acertadísima la aportación lo que pasa que a mí prácticamente me da pena de que se pierda ese trono pero pero el resultado va a ser espectacular no sólo para que hay otros proyectos de trono como trono de clínica ficción más espectacular va a ser espectacular seguido muy de cerca la creación de ese trono del desarrollo del diseño de manolo y se están haciendo unas aportaciones creo que hay un grupo de gente de artistas de creativos en málaga que tenemos muchísima suerte que tenemos que valorar porque cuando pasen 20 años van a dejar un legado que por tanto la ciudad ahora estamos viendo el rescate el rescate además que viene acompañado por la agrupación salorenzo martín la ocupación malagueña la única agrupación musical malagueña que existe hasta ahora mismo en málaga capital escuchamos adelante ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡La mesía más corta! ¡La mesía corta! ¡Abraño! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Nos quedamos quietos! ¡Esto no lo da! ¡Sí! ¡Vamos a la Deya! ¡Vamos a la madre! ¡Cuál! ¿A qué es bueno? ¡Avantando! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Viva la derecha! 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 Gracias. 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 Venga, la cabeza trogan aquí a la derecha, ¿no? Está aguantando, aquí a la derecha. Siguiente... Aguantad, ¿eh? Aguantando hacia la derecha. la cabeza otro medio más otro medio más tengo que aguantar a nosotros ahora un poquito vamos a la derecha escalón 12 york vamos a la derecha escalón 12 york escalón 12 york escalón 12 york vamos a la derecha más largo de la derecha más largo de la derecha venga más largo más largo más largo vamos a la derecha Venga, vamos abriendo el paso a la derecha. Venga, vamos abriendo el paso a la derecha. Venga, vamos abriendo el paso a la derecha. Otro más. Venga, otro medio más a la derecha. 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 ¡Vamos a la izquierda! Lo que acabamos de ver, oír, esa maniobra desde la casa hermandad, porque es muy complicada, el trono es el trono que es, miren, han entrado como hacia el instituto. Hacia calle Gaona y han hecho una maniobra complicada para lo que es invocar después calle Dos Haceras. Es una maniobra muy complicada. Y lo han hecho del tirón, sin parar. Eso ha sido siempre un rompe piernas, rompe tobillos exactamente. Sí, porque encima la obra que hicieron de calle Dos Haceras no tendieron a las peticiones de las hermandades. Sí, cierto, sí, fue así. Y encima las... pero es que no son rompe piernas. Yo creo que entran por ahí. Oh, mírame a Pablo, es en la calle, por Dios. La alegría queda verlo, ¿eh? Ve una pambalina moverse al compa del tambor. Bueno, pues estamos viviendo otro otoño de pasión. Vivimos hace 25 años el otoño de pasión del 75 aniversario. Que fue por esta época, que fue en el noviembre o así. Y este año pues estamos viviendo este año bien. Afortunadamente yo tuve la ocasión, la oportunidad, la ocasión de hacerlo y esta vez pues también, afortunadamente. Hablamos de lo urbano. Vamos a fijarnos en lugares que no van a ser comunes, que no suelen ser comunes en Semana Santa. Y que han querido abordar las cofradías para su partida desde sus casas de hermandad hacia el recorrido oficial. Y luego a la izquierda. ¡Vámonos! ¡Otro más! 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 ¡Otro menos! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Y en Málaga está en V, en forma de V, deja una calle para que podamos ver la salla perfectamente de la Virgen de Consolación, toque de campana, que aquí en Málaga son dos toques y el tercero arriba, y que es diferente a otras muchas provincias de Andalucía, ese es el toque aquí en Málaga, y qué bonito, Pepelu, esa mesida de las bambalinas de palio, las morilleras, meciendo y acariciando a la Virgen de la... Y fíjense muy especialmente en los volúmenes que tiene ese trono de un artista andaluz, un artista malagueño, Rafael Ruiz Lievana, que le da una voluptuosidad, una majestuosidad maravillosa, y que justamente Rafael Ruiz Lievana, miren el detalle, es el autor del mascarón de proa del Juan Sebastián Elcano. Efectivamente, eso es, y que bueno, le da una impronta muy especial, mira qué imagen más bonita esta que estamos viendo, las largas morilleras de las bambalinas de palio, que decía yo antes, quieren como acariciar la cara de esta Virgen tan bonita de consolación y lágrimas. Una Virgen que tiene un color muy definido, que es el malva, que es un color pues no litúrgico, pero que don Antonio Baena Gómez, como bien decía nuestra compañera, pues se influyó en que esta Chico Fray de la Sangre fuera una de las principales cuentas de ese prohombre malagueño, que entre otras cosas pues era maestro de obras, hizo obras como el ayuntamiento de nuestra capital malagueña, y que llegó el día a alfombrar. Cuántos detalles, cuántas curiosidades, cuánto os queda por enseñarnos de la Semana Santa malagueña, aquí tenemos que despedir a Ana y a Pepelo, muchísimas gracias por llevarnos de la mano por este recorrido. Yo lo veo bien. Ahora, en el momento de postigo de los abades, donde la Virgen de consolación y lágrimas de la articofradía de la sangre hace su presencia y está ahora mismo en este momento en lo que representa ese espacio que han llamado oficialista. Ahí parece que al tener un poquito más de luz, pues podemos ver mejor lo que son los semblantes, los colores, distinguir los colores, distinguir todo. Me decía la hermana mayor, o nos decía la hermana mayor esta tarde, que tienen igualmente con los adornos florales que no hemos referido, pero que sí hay un adorno floral extraordinario. Hemos podido ver en el tiempo, por lo menos que ha estado la emisión de día, y hemos podido distinguir plena y claramente los colores. Pues la verdad es que hemos visto que hoy día todo tiene su sentido. No como antes, Manolo, que poníamos las flores cuando nos sobraban, cuando podíamos, cuando podíamos, cuando podíamos. Ahí estamos viendo esa barra de palia, y lo que le he comentado en el transcurso de la tarde, durante algunos momentos, ese suplemento que se le ha puesto a la barra de palia para subir el palio y para que todavía quede mayor, igual que en la nueva composición que tiene la canterería. Fíjate que claridad deja en el trono, que claridad, que abierto deja en el trono. Si lo vas a ver a cierta distancia, no tienes más remedio que hacer eso. Claro. No se ve, se pierde. Sobre todo, qué momento más oportuno y más de ver el manto en su plenitud. Sobre todo, verla a ella, por primera vez, después de la restauración, tan maravillosa como está ahí, ese choque que decían, devocional, que si podía perder, que no se podía perder. Yo creo que ahí Naranjo ha sacado la esencia de ella y es impresionante, vamos. A mí me encanta. Sobre todo, recuperar. Recuperar. Tiene el sentido de recuperar. Oiga, mire usted, no vamos a hacer ni una recreación, ni una recreación, ni un invento. Aquí vamos a recuperar. Es muy importante. Yo entiendo que haya muchas personas que no hayamos visto la Virgen original, pero la estamos viendo ahora, gracias a esto y me parece que por respeto a la imagen, por respeto al artista que la creó, al autor, creo que es lo que mejor podían haber hecho. Creo que ha sido acertadísimo, es de lo mejor que ha podido hacer la hermandad. Tú, Rafael García Salido, ¿qué opinas sobre la restauración? Yo la veo totalmente adecuada. Siempre he estado en contra de las transformaciones que ha habido en los rostros, en todas las vírgenes, que cada... Algunos autores ponían su impronta, su sello, cuando ellos no eran los autores, ellos eran los restauradores. Se confunden los términos. Y aquí se ha recuperado, pues, tanto la postura de la cabeza, los labios, la policromía, que eran, por fotografía, la que era original, en los de siglo. Y lo que pasa es que en algunos casos los artistas dejaban algo que desear. Sí. Sí, cuando decíamos, ha sufrido una restauración. Es que los artistas son buenos imagineros, o sea, hacen buenas imágenes, pero no restaura. Sin embargo, hay después muchos restauradores que a lo mejor nunca se han puesto a hacer una imagen. Hay un criterio de restauración. Hemos tenido aquí conversaciones de ese tipo. Hemos tenido horas y horas sobre ese tema. El libro del restaurador y otra cosa es restaurar, rehabilitar una imagen, reacondicionarla, recuperar su ser, y otra cosa es intervenir una imagen. Y, bueno, muchas veces se ha echado la culpa al artista cuando realmente esa acción, quien la decide, es un cabildo de hermano. Y quien decide, quien lo hace, es un cabildo de hermano. Y después, con excusas de mal conservación, es que hemos tenido que hacer una intervención más agresiva. Bueno, pero usted, pues no deja de ser otra cosa que no es una rehabilitación, una transformación. Yo iría más lejos, incluso en las manos de las vírgenes. Hay muchas, como la que he visto antes, las dolores coronadas, que eso originalmente eran las manos entrelazadas. Y por comodidad, a la hora de vestirla, por moda, pues darle un carácter dialogante, pero a veces no es dialogante, a veces está dentro de uno mismo, está llorando, está en un acto íntimo, y entonces el acto íntimo, pues, es más propio de unas manos entrelazadas que en uno en manos. La reina de dos aceras. Aquí la tienen ustedes en postigo de los abades, con toda la candelería encendida en esa nueva disposición, que de la queda mucho más abierta, y que se puede igualmente ver y observar todo lo que es, lo que compone el ajuar de la Virgen. Tenemos que recordar igualmente el palio de consolación, un trabajo de Juan Rosén, un trabajo que recorrió, porque había un proyecto de 20 barras de palio, ¿os acordáis del tema ese? Se iban a poner una, después se tuvo que reformar, se tuvo que cambiar, porque se quería igualar aquel trono antiguo con 20 barras de palio. Muchas barras, ¿no, Adán? Sí, bueno, depende, si se ponen chaflanes en los extremos y tal, pero cambiaría totalmente lo que es la morfología del palio actual. No me acuerdo que esta barra de palio se platearon en el taller de empleo de emprendimiento. ¿En el taller de empleo de emprendimiento? Se platearon y se remojaron un poquito. Arriba. Yo también tengo el sentimiento y tengo el pensamiento de que estos tronos y con estas dimensiones se saben hacer aquí en Málaga, que hacen los talleres en Málaga. En este caso, el taller de Rafael Luis Líbano actualmente, de Toledano actualmente, porque esto hay que saber. Pero el porcentaje de tronos hechos en Málaga ha bajado mucho desde los años 60 para acá. Hay un artículo muy bueno, creo que de la tribuna, que se veía lo que era la evolución de los tronos, tanto de la autoría como el diseño, y a partir de los años 60, con Juan Casielles, entonces ahí se modificó mucho el origen, la fabricación, desde mucho en Málaga a pasar a otro sitio, bueno, Sevilla fundamentalmente. Sevilla y Córdoba fueron los... Sevilla y Córdoba. Ahí estamos viendo las barras de palio, unas barras de palio muy... Sí, era el delegado de Villarreal. Una barra de palio muy... con un diseño muy característico. Una oncología salomónica, después un apasamiento de desviado. Haber sido el suplemento de las barras de palio que no... Es que si tú la barra de palio le metes 20, tendrías que hacerla súper de verdad, y yo creo que sería antiestético. Más me gusta la barra... O sea, las barras no chavas, como lleva... Esa se le va. El rico también. Y es rico. Vamos, la virgen de la mano. La virgen de la mano. La virgen de la mano. Y todas las cogerías en Antequera, por ejemplo. Sí, claro. Pero claro, en esta dimensión, tú pones una barra de palio mucho más fina que esta, y ya yo creo que queda antiestético. Queda desproporcionado. Hay que buscar un equilibrio en las proporciones. Gran parte de la grandiosidad de la esperanza radica en el grosor de las barras de palio, bajo mi punto de vista. La primera es la izquierda. Otra más a la izquierda. Otra más. Otra vez. Otra izquierda. Otra izquierda. Otra más. Otra izquierda. ¿Fuera? Fuera. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la derecha! ¡Viva! 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 ¡Viva ¡Arriba! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Yo creo que el único barrio histórico que no participa, si no estoy equivocado, es el barrio de Capuchino. El único barrio histórico, de los cuatro que tenemos en Málaga, que es Victoria, Pechel, Trinidad y Capuchino, el único es Capuchino. Pero los demás, sí, y sobre todo también de acento histórico, pues participan unas cuantas cofradías. Salida de Gitanos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a otro mar! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a otro mar! ¡Vamos! ¡Vamos a otro mar! ¡Vamos a otro mar! ¡Vamos! 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 ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡V! ¡V va! ¡Vxa! ¡Va! a su cofradía, aquí todo lo que es cuestión de bordado, estética, eso tenemos a Juan Rosén, que es junto con la institución, el maestro bordador que hemos tenido en Málaga y que es el alma materna como lo hacía de la cofradía. Y bueno, vemos en el fondo a ese Cristo Moreno, que a lo largo de la noche tenemos ocasión de volver a verlo. Ese Cristo Juan de Vargas del que hablaremos hemos visto pasar el guión, o Bacalao como se le decía cuando yo era niño, el guión que precede siempre a cada paso, a cada imagen, a cada trono en Málaga. Y vemos sirios que están apagados todavía, de todas maneras hace una especie de viento terral en Málaga hace calor hoy. Bueno, sí, y aquí, bueno, aquí volvemos a ver ahora una presidencia, que es otro debate que se puede hablar a lo largo de la noche de por qué está la presidencia, por qué están delante, por qué están detrás. El debate está cerrado desde hace décadas, pero no importa. Ahí está la presidencia. Sobre todo la ubicación, porque la ubicación responde a algo. Claro, como todo es simbología en la Semana Santa, para que ustedes entiendan a lo que, con cierta ironía y con la solidez que le caracteriza está diciendo don José Guerrero, es que si el que importa, si la imagen prevalente de toda esta simbología es el sagrado titular para el mundo cofrade, nada debe estar delante que no vaya en señal de humildad y penitencia con la cabeza tapada. Eso es algo, bueno, pues que también se genera en una época determinada con una circunstancia concreta y que se ha mantenido a través del tiempo. Pero volviendo a lo importante, tenemos ahí al fondo a ese Cristo moreno de Juan Vargas que talló en 1942 y que hablando de anécdota no me resisto a contar la primera. Hombre, por favor. Y es que en ese Cristo está atado a la columna. Sin embargo, Juan Vargas cuando entregó el Cristo no lo había atado. Entonces, le preguntaron el por qué. Decía que él no ataba a ese Cristo porque en su imaginación, en su mente estaba el rostro, la mirada de su madre cuando a él lo detuvieron y lo abarraron. Parece ser que tuvo un problema relacionado con la prestación del servicio militar y entonces él se negó a atar a este Cristo por esa sensación que él vivió en su casa cuando su madre no tuvo que asistir a ese momento. Simbolismo particular adaptado a una iconografía de profesionistas. Te aseguro que esas pequeñas grandes historias que rodean algunas son leyendas. En este caso, adquiere el valor histórico de la anécdota. Les encantan nuestros espectadores. Como ahí tenemos la institución, una de las instituciones de esta puertadía, don José Lozada, hermano mayor durante muchísimos años. Sí, señor. Antecediendo al trono de nuestro padre Jesús de la Columna. Ese trono es Málaga Pura. Málaga Pura. Para que lo entiendan los espectadores de otro. Francisco Palma Urgo. Y la forma del trono. Efectivamente, el trono de Peana. ¿Por qué se llama Peana? Pues porque era el lugar sobre el que estaban depositadas, digamos, ubicadas las imágenes de las iglesias. Y muchas veces está el debate de por qué de Málaga decimos tronos. Pues bueno, el trono era el lugar en el que se intronizaba la imagen en una Peana y durante la época de los barrocos se le colocaban unos largueros, unos varales de madera y era lo que servía para transportarlo por la ciudad. Del espacio sacro, de la iglesia, se pasaba al espacio urbano, al espacio donde desarrollaba la vida de las personas. Y en ese sentido tiene el por qué se denominan tronos. Porque el hermano está intronizado. Y hemos hablado de ese eclesticismo. Y volvemos a ese barroco que realizara en este caso Francisco Palma Burgo, el imaginero, hijo del imaginero antequerano, Francisco Palma García, que lo tallaba en el mítico taller de la calle del cobertizo del conde. Allí fue el taller, digamos, de los Palmas en un principio donde se tallaban estos tronos que felizmente la cofradía pues ha mantenido a lo largo del tiempo. Otras cofradías tenían otros tronos de Palma y por desgracia pues optaron por cambios que no siempre resultaron bajo mi punto de vista del mayor éxito. Estoy mirando cómo se funde en el siglo XXI y la antigüedad. Porque mira, esa cartel que teníamos a la izquierda que ya se va yendo de uno de esos personajes de un videojuego que fue llevado al cine, fantástico, etcétera, que ahora forma parte de un anuncio de publicidad muy digital se funde al mismo tiempo con esta presencia que parece parar el tiempo, que parece continuar desde lo esencial, los significantes, las metáforas, repito, de la vida, la muerte, la redención, la resurrección, con toda la tecnología que la han pasado. Y estamos ya en la parte final de ese recorrido oficial porque se ha determinado que desde el principio, Manolo, desde el principio de la Alameda hasta el ayuntamiento es el recorrido oficial. Lo otro es el recorrido común. Bueno, un eufemismo, ¿no? Porque en uno hay silla y en otro no. Pero fin, aquí puedo darle nombre a las cosas, pero bueno, el recorrido común es el que, y aparte, aunque no un recorrido que ha tenido, ha sido contestado, pero yo quiero decir que, bueno, este recorrido se formuló hace dos años cuando el tema de la, hace dos meses cuando realmente el tema de la pandemia obligaba o invitaba que no se procesionara por lugares estrechos. Yo creo que con buen criterio se optó por este recorrido que es muy recto, que es muy amplio, pero bueno, era lo que las medidas sanitarias en su momento pues obligaban, en su momento pues, invitaban a ellos. Evidentemente porque había que salvar esas calles estrechas donde se agolpara gente y yo creo que, bueno, también había quien podía decir que las bandas iban a, en fin, unas a otras iban a molestar, pero bueno, parece que... Hablábamos eso, ¿te acuerdas? Y mira, que hemos escuchado una agrupación musical, hemos escuchado una banda de música detrás del ritmo y ahora, coneta y tambores de los gitanos, porque es la banda de coneta y tambores de la corpita de los gitanos, los vamos a escuchar ahora mismo. Adelante. ¡Suscríbete al canal! 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 meda que lleva un paso totalmente llamado malagueño es en esa medida suave de banda a banda y que esta es un trono que recuerda a sus antiguos tronos llamados de teano de carrete tiene esa inspiración en los tronos 18 con que supo labrar francisco palmaburgo que hemos hablado hace un momento de él como autor de los tres crucificados también de tronos y de otra imágenes como el cristo de la humillación por ejemplo para ubicar a las personas que no conozcan málaga aunque ahora mismo les interesa ubicarse miren qué maravilloso plano agradezco de nuevo a los compañeros de canal málaga la emisora municipal de radio y televisión en málaga que nos esté ofreciendo la posibilidad de tener esta estas imágenes porque ahí detrás está el parque esta es la callecita esta es la calle postigo de los frailes no pasillo los frailes la travesía pintor nogales si la travesía pintor nogales y perdóname la travesía pintor nogales tenemos este edificio que estamos viendo inmediatamente detrás de la figura de jesús de la columna que es un edificio casi renacentista del siglo 16 inicio lo que fue la aduana de la ciudad hoy museo de bellas artes lo que había a la izquierda lo que había a la izquierda lo que había a la izquierda era la alcazaba árabe de la ciudad sobre la alcazaba árabe está el castillo de gibralfaro ya cristiano y debajo de la alcazaba está el teatro romano y todo eso en pocos metros cuadrados o sea esa especie de esquina de oro del nido del nudo gordiano pues se podría decir histórico de la ciudad por el que ahora mismo discurre también un trozo de historia pero en pleno siglo 21 que es en definitiva la arteria que produce en el reloj de los calendarios la semana santa y en el subsuelo las las famosas piletas del gán a esa famosa especie de salsa verdad que del tiempo de los romanos que se llevaba desde el puerto de málaga hasta el puerto de roma era un recurso un recurso económico maravilloso bueno por eso salen tantas ánforas cuando escargamos en el suelo malagueño aquí tenemos esta imagen de bueno del cristo que tiene una estética muy enlazada con la época con épocas pretéritas en pocas más antiguas sobre todo con la adición de ese paño de pureza que bueno que es colocado con mimo y que fue una obra diseñada por el hoy teller y realizada por juan rosén como decíamos es el alma mater de todo lo que es la orfebrería y sobre todo el bordado en sus talleres de la zona de calle carretería de málaga y bueno un artista que que ha dado toda su vida por estado por esta cofradía por la semana santa una persona a la que hemos querido quienes estamos hablando de la televisión y que estamos tenenos y una una característica son bueno pues esas tulipas con lo que son los bordes verdad totalmente labrado y con esa luz liturgia con esa tonalidad de color ámbar verdad que le da esa ese sello antiguo y le da una luminosidad pues muy especial hemos estado narrando esta misma imagen cuando hacía un sol maravilloso en málaga yo advertía como una especie de cotilleo cómplice con usted como espectador con usted señora como espectadora contigo si estás del otro lado generosamente la señal de la radio televisión andaluza en este momento que cuando fuera de noche y en función del rincón donde los viéramos ahí se ve que esta es la campana del trono de jesús de la columna cuando fuera de noche aunque fuera el mismo y la misma imagen y vamos a verlo de manera muy distinta y efectivamente se está viendo aquí tenemos por ejemplo este este plano bueno yo no quiero dejar de resaltar que la cofradía bueno como todas las que han puesto sus imágenes en las calles en esta procesión magna pues han cuidado al extremo y han querido bueno pues introducir algunas novedades significativas en lo que es su discurrir profesional en su estética sin embargo yo diría que la que la cofradía de gitano es el nombre con el que se le conoce popularmente en málaga y en este caso a la imagen de jesús de la columna pues se ha servido mantener su sello e incluso en algo tan particular y tan propio que tiene como son esas las potencias son esas los tres rayos digamos así que salen de la divina testa del cristo y que fueron realizados en los talleres de manuel valera en el año 2017 en córdoba con un diseño de juan casielle que fue uno de los grandes diseñadores de málaga que revolucionó la estética el perfil de esas potencias en lo que el paño de pureza y ese anudado con ese cordón de oro de hilo de oro que tiene cristo en la parte derecha de su cadera las manos observa que están bueno pues atadas por una especie de pequeña con unas cadenas y déjame que haga sé lo que vas a aumentar de esas cadenas pero déjame que te diga que en el lateral vemos cano vemos siempre se refiere a la exposición que recuerda al gran pintor malagueño eugenio chicano siempre que está ahí en ese edificio de la aduana en el museo de bellas artes y está también reconstituido en cierto modo su propio estudio una exposición que es un enorme abrazo de cariño la calle la victoria verdad frente a la capilla de la calle agua precisamente frente a la cabellera de rescate que un gran cofrade también muy de zamarrilla otro gran andaluz y maría que tiene mucho que ver con la casa hermandad de la gran cofradía de la esperanza y efectivamente tiene sus frescos en la pared no son murales y autor de tantos tantos carteles y tantos tantos cuadros verdad que donó para la cofradía de málaga bueno pues aquí tenemos vamos a escuchar este momento ah Cornetas y tambores de la propia cofradía de Gitano. Este señor de la columna que protagoniza momentos tan peculiares en la Semana Santa de Málaga con esa algarabía que forman grupos de la raza calé que muchas veces le siguen y que producen esa otra de las imágenes peculiares e idiosincrásicas que sorprenden tanto al visitante. ¡Gracias! ¡Gracias! Hablamos de esa cadenita con la que llevan ligadas las muñecas. Se dice que son de boquerones, ¿verdad? Pero son en realidad pequeños delfines, ¿no? Bueno, es una forma, ¿verdad?, de darle ese toque malagueño, digamos, a esa... A esos pececitos. Bueno, sí que si son delfines no son pececitos, que son cetáceos, son mamíferos, pero bueno, son boquerones, etc. Muy bien. Y, bueno, pues tenemos ahí la subida, digamos, por esa nueva vía, es la primera vez, lógicamente, que esta cofradía, como todas las demás, atraviesa este espacio urbano y con un itinerario que distinta. Bueno, había que recordar, bueno, que los itinerarios responden a unas circunstancias concretas en la historia, porque durante la época del siglo XVI, XVII, inclusive XVIII, los itinerarios, por lo menos en la ciudad de Málaga, se centraban en tres espacios concretos, que eran el espacio, digamos, de tipo político, el espacio económico y el religioso. Esa era la razón por la que pasaban por la plaza como espacio político, estaba allí el ayuntamiento y la cárcel como representantes de Real. La zona económica, que era la zona de la calle Nueva, también intervenía. La zona económica, que era la zona económica que tenía, que era la zona de la calle Nueva c III, como espacios concretos, que se認an desde máscara, que es un tiempad de clases en la ciudad de Alemania, ¡Gracias! 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 ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, un poquito más! ¡Venga, dos poquitos más! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos a la derecha! 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 ¡Vamos, vamos a la derecha! ¡Venga, vamos a la derecha! ¡Vámonos con la cabeza a la derecha! ¡Vámonos con la cabeza a la derecha! ¡Vámonos con la derecha! ¡Vámonos con la derecha! ¡Vámonos con la derecha! ¡Van a la derecha! ¡Vamos! En el sitio a la derecha, en el sitio a la derecha, en el sitio a la derecha. A la derecha señores, venga va a la derecha. ¡Fuera! ¡Vámonos! ¡Otro paso a la derecha! ¡Vamos a la derecha! La cabeza, otro pasito más a la derecha. 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 Lo que estamos viendo ahora, veíamos también que en breve llegará, estaba por calle Vitoria, llegará hacia calle Frailes también la cofradía de la sentencia. Porque además, en principio, suponemos que lo harán, preferiría hacer un encierro al unísono. Cada uno en su casa canta, evidentemente, pero hacerlo a la vez. Vamos a ver cómo se va desarrollando la cosa. Mientras tenemos imagen y sonido de cómo se están realizando todas las maniobras para el encierro. Guión, fiesta de gitano. Ahí tenemos dos perspectivas. De frente y de espalda. De frente y de espalda. Porque esperábamos que la sentencia llegara antes y entonces se nos ha desvelado el gran secreto que teníamos preparado para calle Frailes. Pero bueno, no pasa nada. Cuando llegue sentencia estaremos todos ahí. En la pantalla de su derecha tenemos la que sale de pal del trono. Tenemos la fachada del teatro de Cervantes y están quedando hacia atrás. Y el señor está mirando hacia Frailes. Y no lo dimas nada más. Por cierto, que hemos elogiado mucho a las agrupaciones musicales esta noche. Y el otro día ya nos dieron buena cuenta de lo que están haciendo. Magnifica la banda de cornetas y tambores de la mojadía, de los gitano. Ya presentaron sus credenciales y cómo además en el traslado. Pero hoy ha sido brutal también. Han entrado con unas fuerzas tremendas. Además que han gastado muy bien ese estilo clásico de marchas que la verdad es que le pegan al señor estupendamente. Y en la conjunción la verdad es que promete, promete. Vemos el avanzar cadencioso, que también es muy característico de Málaga. Están apuntando una nueva marcha. Y hacer lo demás después de las horas que llevan en la calle, despacito, caldecioso, en el momento en el que van a realizar el tiempo. Es una calle fácil tampoco. Mucho. Mucho. ¡Gracias! 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 Vamos a ver. 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 cae en la . . 渡 13 germ xem xemاذ. Vowel 310. Cón我的 Presence, Gracias. 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 ...trasladamos a un lunes santo... ...el tradicional encierro que hay en la Plaza de la Merced... ...de la Merced, es que ya hay dos, hay dos... ...de estas cosas que ocurren... ...bueno, porque se dan las circunstancias... ...un año ya ocurrió... ...que llegaban a la Plaza de la Merced... ...el señor por una lateral, la dirigían por otro... ...había amontonado muchísima gente... ...pues ahí hacía como un pequeño encierro... ...y luego el encierro final, que eso ya es... ...el acabose, ¿no?, de fiesta de alegría y de palmas y todo... ...sonido, sonido, sonido... ...y la imagen ahora mismo desde Estrales a Moreno Estrales... ...mando al sector de otros áculos... ...mando al sector de otros ánicos... ...de la pantalla continua... ...y la clase de alegría... ...y la imagen ahora mismo desde Estrales a Moreno... ...y la imagen ahora mismo desde Estrales a ver적으로... ...y la imagen ahora mismo desde Estrales... ...y la imagen ahora mismo desde Estrales... ...oh, es más Energy ahora mismo... ...y conCCI, conCCI... ...uncio que se da ver... ...y la imagen ahora mismo desde Estrales a más... ... ...y la imagen ahora mismo desde Estrales a verefa esta... ...XVIVA çev yo les 욕را sólo con Sandra! ¡Arriba el Cristo Lontano! ¡Arriba el Cristo! ¡Arriba el Cristo! ¡Arriba el Cristo! ¡Gracias! 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 ¡Aquí va! ¡Eso es! ¡Aguantamos! ¡Eso es! ¡Aguantamos! ¡Hay que aguantar y bajar la cabeza! ¡Aguantamos! ¡Señor! ¡Venga! ¡Seguimos aguantando! ¡Aguantamos! ¡A la derecha! ¡Eso es! ¡Otro más! ¡Venga! ¡Tú pasos más! ¡Venga! ¡Tú pasos más! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Otro más! ¡Eso es! ¡No lastís! ¡Tú pasos más! ¡Eso es! ¡Eh! ¡No eat! ¡Eh! ¡No eat! ¡No eat! ¡No eat! POZE! ¡Do it ir! ¡No eat! ¡No eat! ¡No eat! ¡No eat!ée ¡ quiserоны! ¡Gracias! . . . . Ha elegido para que le acompañe musicalmente en este. Ahora vemos a Juan Lupián, el hermano mayor del Rocío, que le han dado, le ha dado porque estaba allí José María Chema Romero, el hermano mayor de la sentencia, y le ha dado el martillo a Juan José Lupián, quien ha sido hasta hace poco, hasta hace unos meses, el hermano mayor de la cofradía del Rocío. El hermano mayor del Rocío y que con su mandato se hizo la coronación canónica, que yo recuerdo una de las coronaciones canónicas con más masa de gente en la calle, con más seguimiento, muy emblemática, con una obra social también muy importante. Y además, que fue una coronación la del Rocío, también muy de barrio, ¿no? Muy de barrio. En la aniversaria de coronación la cola llega y sigue dando vueltas, pero estamos escuchando de fondo el tambor de la agrupación musical Virgen de los Reyes, y es verdad que ellos tienen un tambor característico diferente al tambor nuestro, y es cierto que vamos a ver esa adaptación del hombre de trono, adaptándose a ese tempo y a esa forma de tocar tan característica que tiene la agrupación musical, pero yo creo que lo vamos a ver y lo vamos a demostrar. De las pocas imágenes, como decía bien Alan, que van con bandas de música durante la Semana Santa, junto a nuestro Padre Jesús el Rico. Y al Cristo de la aspiración. El Cristo de la aspiración, que también va. También, también, también. Bueno, pues el Cristo del Perdón, también va con bandas de música. Ya quedan muy poquitas, quedan como unos 10 o 12, excepto esos cuatro que siempre van pues con la misma cruceta musical, como es el Cristo de Estudiantes, Árima y Ciego, el de Mena, y nos falta uno que es el Sepulcro. Así que hoy vamos a ver también otra novedad que luego las comentaremos, como puede ser pues... Oye, eso... Paloma, yo conversando con Paloma Artola, que siempre uno tiene que aprender, tiene que aprender de música... No, para nada. Yo aprendo mucho de vosotros. Eso del redoble granadero, el normal, el simple, el compuesto, eso... Eso, nosotros, nuestra forma de procesionar... Es que es diferente, nuestra forma de procesionar es al baimben de las olas, decían, ¿no? Nuestros pasos es marineros y es una forma diferente de tocar. Entonces, eso yo creo que explicarlo así sería como difícil en el sentido de que el oído nuestro se nos ha hecho una forma de andar y de caminar y lo demostramos. Cada vez, cualquier niño que tú veas al lado de una banda, ¿no?, ya va al ritmo del tambor. El tambor es el que marca el ritmo. Entonces, bueno, pues cada uno tiene una forma de profesional determinada que lo vamos a ver ahora, por ejemplo, con nuestro pecador Jesús de la Sentencia, a ver cómo caminan con la agrupación musical, que es diferente, ¿no, Alan? Es diferente. Como hombre de trono. Y además estoy recordando ahora, un momento muy especial que vivimos en otra magna en el año 2000, en el Vía Cruz y Jubilar, como la aspiración, que es un Cristo que siempre va con banda de música, para esa procesión trajo a la banda de las cigarreras, lo cual pues fue ese día y no más, porque, bueno, pues no se acomodó. Claro, hay imágenes que no, que no, otro también, digamos, debate, cofrade, pero desde el buen sentido de la palabra y que a todos nos gusta es el Nazareno del Paso, ¿no?, que mucha gente, pues, ha hablado, ¿no?, que, por supuesto, la banda del Paso y la Esperanza, que es maravillosa, desde aquí, Alfonso López Cortés, que hoy irá tocando, pero con la banda de música. Vamos a escuchar, mira, ahora vamos a ver la curva hacia calle Ramón Marín, lateral del Teatro Cervantes, vamos a escuchar la agrupación musical Virgen del Rey, ¿de acuerdo? Venga, adelante. Enhorabuena. Enhorabuena. Gracias. A la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha. Venga, vamos andando a la derecha. Y vamos alargando un poquito más el paso a la derecha de la cabeza. Sin pegarle tirado, alargamos más el paso a la derecha de la cabeza. Venga, aguardamos un poquito aquí, Andrés. Y alargamos más el paso a la derecha de la cabeza. Venga, hay otro paso más a la derecha. Cuidado. Señores, aquí vamos a un escalón ahora, eh. Señores, vamos andando y un paso a la derecha. Porque nos vamos a hacer todo el escalón. Vamos andando y un paso a la derecha. Y vamos a hacer todo el escalón. Seguimos andando y un paso a la derecha. Ahora estamos en el escalón, señores. Ahora estamos en el escalón, señores. Que me ha caído bien. Sin pegarle tirado, alargamos más el paso a la derecha de la cabeza. Vamos y vamos a hacer todo el escalón. Vamos a hacer todo el escalón, señores. Vamos a hacer todo el escalón, señores. No, 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 no. Vamos a hacer todo el escalón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dejamos. Vamos a hacer todo el escalón. Que mandando a la derecha. Eso es. Seguimos hablando de la derecha. ¿Carién que nos va a tomar a la derecha? ¿Cómo se va? Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Ya estamos viendo bastante gente, recordemos que hay aproximadamente unas 25.000 sillas distribuidas por este kilómetro hipótesis del itinerario oficial de esta procesión magna, y recordemos que las previsiones de las autoridades locales eran de 200.000 a 250.000 personas en el centro de Malaga. Entre unos momentos y otros, en diferentes lugares. Bueno, Jesús de la Sentencia, Jesús de la Sentencia, que fue una imagen que talló José Gabriel Martín Simón, el mismo artífice de nuestro padre Jesús Cautismo. Y ahora estamos en Granada. Efectivamente. Imaginero granadino. Veas esa contaminación feliz de todos los artesanos y creaciones de un lugar y otro de Andalucía. Anteriormente no la de Córdoba, Coyinica, Martín Ferrillo, Álvaro Eduardo de Sevilla, por lo cual ese eclestisismo incluso en la iconografía profesionista. También hablamos de Paco Palma, lo hemos nombrado, Málaga. Paco Palma, Málaga. Bueno, decíamos que tenemos aquí la imagen de nuestro padre Jesús de la Sentencia. Siempre es acompañado por una imagen que, bueno, mi familia tiene también mucha repercusión, que la vía del Rosario, ¿verdad?, y de la Iglesia de Santiago. Y que, bueno, pues el Cristo en este caso tiene, aporta algo novedoso, como es una agrupación musical que le va a acompañar, que es de la Virgen de los Reyes de Sevilla. Estamos hablando de ese eclestisismo, ¿verdad? Y, bueno, pues la imagen, ¿verdad?, pues es una imagen, ¿verdad?, que en este caso luce una túnica, que no es la que tradicionalmente lleva en procesión. Esta es una túnica que fue bordada por las hermanas filipenses de San Carlos a principios de la década de los 70. Es decir, que estamos hablando de una túnica que puede tener 50, 51 años y que ha aprovechado la cofradía. Este momento, digamos, feliz y extraordinario para ponerla de nuevo en valor y que ha inscrito la paz. Estamos de nuevo en Callelario. La música fundamental en este camino de la gloria, que es como ha renominado la agrupación de cofradía en esta procesión magna, con toda intención. Es un trono de otro malagueño, Pedro Pérez Hidalgo, de los años 50, que su seña y identidad son, curiosamente, no el cajillo en sí, sino los arbotantes. Unos arbotantes, esos candelabros, decíamos, de las esquinas, que tienen unas características muy peculiares y que lo identifican totalmente. Y que suelen acompañar más a los palios que a los pasos de Cristo. Exactamente. Tú has hablado del cajillo del trono, ¿eh? Esa riquísima terminología, son los laterales, esas que tienen sus cartelas, y toda esa iconografía, esos relieves, esas pinturas, esa en función de qué trono, ¿no? ¿Qué pasó? La cofradía, si es verdad, que está en un proceso de cambio de ese trono, lleva muchos años, y está, bueno, pues con el imaginero malagueño José María Ruiz Monte, que será el encargado, ¿verdad? De preparar lo que será el nuevo hartal callejero. Eso es revolución total, con un diseño de José María Ruiz Monte, tanto del trono como del conjunto iconográfico del mismo, el grupo de misterios, que será realizado por Manolo Toledano, que se está realizando prácticamente terminado, y que, bueno, que va a revolucionar la impronta del Cristo. El Cristo como tal es una auténtica maravilla, es un portento de belleza, tiene una presencia, la obra de Martín Simón, que tiene esa misma unción que tiene el cautivo, pero con otra belleza, con otra dulzura en el rostro, ¿no? Toques de campana del hermano mayor de Chema Romero y acompañamiento musical de la agrupación Virgen de los Reyes, Sevilla. Gracias. 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 Saliendo a la calle a tomar la calle cargados de paz y de felicidad a disfrutar de la Semana Santa. Gracias. 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 Agrupación musical Virgen de los Reyes de Sevilla. Acompañamiento musical soberbio. Está teniendo la imagen del Cristo de la Sentencia. Bueno, algo muy especial es ese romano, ¿verdad? El signifer, que es el que porta el signum o el estandarte de la centuria. Es una de las típicas imágenes que se llama el signo. Que no es un romano cualquiera, mi querido historiador. Volvemos de nuevo a escuchar los sones de esa magnífica agrupación musical. Les recordamos que acabamos de retomar, después de ese paso a publicidad, la que está siendo la retransmisión de la procesión magna Camino de la Gloria que celebra, conmemora el centenario de la agrupación de cofradías de Málaga. Dieciséis tronos en la calle que representan a otras tantas cofradías de la ciudad. Estamos con usted, Pepe Jiménez Guerrero, que es quien está poniendo solidez, solvencia y anecdotario historicista y cofrade a esta retransmisión. Y un servidor, su humildísimo servidor, Domi del Costigo, que trata de trasladarle este abrazo de comunicación con la bandera blanca y verde en cada tono, en cada sonido, en cada intención, en cada dato, en cada descripción, en cada recuerdo, en cada emoción, en cada estampa. En definitiva, asumiendo la responsabilidad de que estamos trasladando lo que ocurre ahora mismo en una de las ciudades de Andalucía que no había ocurrido nunca, después de dos semanas santas que no se produjeron y aún en pleno control de una pandemia que no habíamos vivido jamás. Y este Jesús de la Sentencia, imagen del escultor granadino Martín Simón, que está poco a poco poco a poco de la Sentencia, de la Sentencia, de la Sentencia, así que está bajando en cada protot relating soc инд outcome y también el niño en cada uno asumiendo todas otras y Poco a poco, poco a poco como son llevados los tronos en Málaga, poco a poco con esa torre del Alcazaba. Con una conjunción perfecta entre el paso que le están dando los hombres de trono a ese trono con la imagen de Jesús de la Sentencia y los hones musicales de la agrupación musical Virgen de los Reyes de Sevilla, que está aportando una nueva visión, una nueva estética, incluso a esta cofradía. Es verdad que es la primera vez que esta agrupación va detrás de un trono en Málaga, aunque habría que recordar que ya actuaron precisamente en Santiago, con esta cofradía, en el acto de la presentación de un cartel que se llamó Rey de Reyes, en el que el señor de la sentencia fue el protagonista. Bueno, ahí está Pilatos, que no es precisamente la figura más querida, también por la chiquitería, claro, que se acerca toda la iconografía que recuerda el pasaje de la pasión y muerte de Jesucristo. Bueno, pues si es la primera vez, mi querido Pepe Jiménez Guerrero, pues que no sean las últimas, porque tocan muy bien. Efectivamente. Bueno, yo creo que como todo en el arte es universal, y la presencia de bandas musicales, y de nuevo volvemos a los hones de la agrupación musical Virgen de los Reyes, acompañando al señor de la sentencia. Otra de las costumbres fofrade es ubicar algunos lazos en los arcos de campana. ¡Gracias! 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 De nuevo la música de la agrupación Virgen de los Reyes, que acompaña a este señor de la sentencia. Nos calla para que sean todos los sentidos los que se dejan invadir por su ambientación sonoral magnífica. Universal de Fulbright Galán Garbares, sin llegar a Bruce Lee, en la foto y en la foto del escribido The ¡Aplausos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos andando! ¡Vamos! ¡Vamos andando! ¡No corremos! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Venga! 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 Medio pasito a la lucha. ¡Venga! 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 Gracias, vamos. 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 Gracias. Gracias, vamos. Gracias. Gracias, vamos. 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 Gracias. Gracias. Gracias, vamos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, 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 sí. Son del mismo autor, es decir, el rico tiene dos de Liébana. Son de Liébana, que sujetan lo que son las bolas del Señor, y la Misericordia tienen otros parecidos para completar lo que es el conjunto del monte. Van de Cirineo, los de la Misericordia, y los suyos van con atributos pasionistas, y uno de ellos creo que lleva el pañuelo más antiguo que se conserva en la cofradía. Claro, podemos contemplar que no lleva la cruz, que normalmente suele llevar el micro de santo, que esa cruz, yo lo comenté en un reportaje cuando hicimos la Iglesia de Santiago, esa cruz fue regalo de la productora de la película Amanecer en Puerta Oscura. La productora le regaló la cruz que normalmente suele llevar el micro de santo. Pero aquí lo vemos con cruza. Una cruz de las más especiales y bonitas que hay en la ciudad. Yo recuerdo, y no sé si os acordáis también, cuando hubo una exposición esta en el Conde Duque en Madrid en el año 98, esa cruz fue portada por legionarios para mostrar lo que es la Semana Santa, pues los legionarios cogieron esa cruz para mostrárselo a la gente de Madrid. O sea, fue el trono de la paloma, si no recuerdo. Fue el trono de la paloma y creo que también el trono de los estudiantes, sí. Yo es que creo que esta imagen no la puedes poner de forma habitual y qué mejor manera de celebrar un centenario que rememorar una foto de tu titular. Si tienes la posibilidad de hacer esa performance que sea exactamente igual que lo más parecido a aquella foto, pues yo la verdad es que me parece bonito. Estamos hablando de un acontecimiento extraordinario y excepcional. Hemos visto como vírgenes de vestir las han puesto, las han erguido. De hecho, hoy vamos a ver a María Magdalena del descendimiento que ha cambiado la postura. Se le ha cambiado la devanadera para ponerla erguida, sí. Este tipo de vueltas a la estética clásica también se dan mucho en otras ciudades. Yo recuerdo, por ejemplo, la esperanza de Triana que incluso se ha inspirado en fotografías. En los mosaicos que hay. En los mosaicos del barrio. Del barrio. Aquí, por desgracia, en mosaicos hay poco. Quedamos tirar de gente, teníamos ganas y ahí estamos. Con mascarilla, por favor, con mascarilla todos. Vengo de la amplitud de la plaza La Merced a la estrecha de Callala. En un trono de estas dimensiones. En un trono de estas dimensiones de ocho varales que supongo yo que tendrán el mismo problema que tuvo la Paloma la semana pasada porque todavía está el andamio de Calle Álamos. Es decir, que los varales A y B seguramente se van a tener que subir a la acera para sortear lo que es el andamio. De la izquierda, porque el andamio está en la derecha de Álamos. La plaza La Merced a decir que no está en todo su splendor ahora mismo porque está en obra. La parte, la parte de María Guerrero que es esa parte final, el paso de cebra casi. Y las tulipas que tienen el color ambas. Claro. De reciente factura. Una túnica que se va a estar marchante, pero, pero, el diseño es de una foto obtenida de 1891. Es la foto que ha querido representar la cofradía en esta salida para la celebración del santanario con ese paso tan característico. El disco tiene dos pasos. El paso este que están viendo ustedes y otro más lento, con una mecida mucho más larga. Acompaña la banda de la Trinidad, la banda sinfónica de la Trinidad. Y es lo que yo le decía, ese bordado que data de anterior, precisamente a 1900, y que la túnica se perdió, pero se ha recreado. Ha sido el taller del semestreo marchante con los medallas de oro y ex hermanos mayores que se regalaron al Cristo en el 75 aniversario de su bendición. Y como ven también la cruz, que aunque tiene los remates de la cruz de Labrada de Plata, pero es una cruz lisa anterior. Y, sí, las potencias que yo les decía. Tiene otros detalles, como son los cuatro angelitos que llevan en la peana. Además, hay un detalle, un detalle que hay uno de los angelitos que lleva un pañuelo. Y es un pañuelo de la Virgen, mi amor. Banda sinfónica de la Trinidad, acompañando al Nazareno de Santiago, al Señor de Puesta a los Curas, al Cristo de la Libertad. ¡Gracias! 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 De la plaza de la Mercedes! donde otra cabeza, una cabeza pequeñita, de bebé, fue bautizada. La de, no puedo decir todo el nombre completo como se le bautizó. Pero digamos que lo conocemos como Pablito. Luis Picasso. Efectivamente. Y hablábamos de vinculaciones militares. En este caso, la cofradía de Suelrico se vincula en 1938, ya con los cuerpos de seguridad, con la Policía Armada y, precisamente, posteriormente, con el Cuerpo Nacional de Policía. Y en la documentación que se custodia en el archivo de la cofradía, se afirma que el ofrecimiento a ese rato vinculativo vino señalado por la ayuda que los cuerpos de seguridad prestaron en la procesión del Viernes Santo de 1935, que se celebró como un mito específico dentro de la República de la Ciudad de Mala. Gracias a ese apoyo, la cofradía ofreció ese título vinculativo a los cuerpos de seguridad. Y Jesús el Rico, enfilando la portada del Ayuntamiento de Málaga en mitad del parque de la ciudad, con los zones. Habría que decir que se ha cambiado la estética, digamos, del Cristo con respecto también al monte. Y la estética responde a una fotografía del año 1899. De ahí se ha tomado lo que es la imagen para reproducirla lo más fielmente posible este año en esta profesión. Con los zones de la banda de la Trinidad que estamos disfrutando de fondo. ¡Gracias! 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 ¿Cómo hemos cambiado en algunas décadas? Que lo sepan los andaluces. La liberación del preso, según la prerogativa de Carlos III, de la que tanto se habla, que tú antes de granaste historiográficamente perfectamente, me estaba recordando. Bueno, vamos a escuchar este momento, vamos a seguir sintiendo las emociones y la música y los sonidos de campana y las órdenes del capataz. Y luego te voy a comentar una anécdota cinematográfica que tiene mucho que ver con Enrico. Y hay otra anécdota importante y otra curiosidad y es que ahí, bajo esos varales, de forma anónima, van un número respetable de policías y de funcionarios de prisiones. ¿Verdad? Van a título, digamos, particular por su devoción hasta esta imagen que están vinculadas a la costadilla con el cuerpo de prisiones, por razones obvias, por la liberación del preso y también con el Cuerpo Nacional de Policía, que como afirmamos desde el año 1938, con la antigua Policía Armada, pues se vincula esta costadilla y que cada miércoles santo lo acompaña por las calles de Málaga, hombres y mujeres pertenecientes al cuerpo de policía. Volvemos a recordar la característica peculiar en la Semana Santa de Málaga, de que las costadillas están vinculadas en su mayoría a cuerpos de seguridad del Estado o a las fuerzas armadas. Y también otra institución, de verdad, civil, eso, bueno, tiene unas connotaciones típicas de la época y también, bueno, pues se conseguían una serie de beneficios al tener esa vinculación. Entre ellos, bueno, anteriormente hemos visto los chicos frayos de la aspiración y sabemos, desde el punto de vista histórico, la importancia que en la mejora del patrimonio tuvo la vinculación con la Guardia Civil. Pues Amanecer en Puerta Oscura, en la que lloraba Paco Rabal en un papelazo, recordaba un poco o recreaba lo que pudo ser aquel motín de los presos que al final escaparon para luego volver y sacar a la imagen del rico. En fin, esa mítica película, verdad, que creo recordar que fue premiada con el Oso de Plata del Festival de Berlín del año 57, si la memoria no me falla. Señor, no le falla, no le falla. Estamos hablando de una de las cofradías que se funda en un convento, en este caso el convento franciscano de Salud Vida Real, otra de las cofradías que se funda, y que de la misma manera es otra de las cofradías que sufre las consecuencias de los efectos de la desamortización de Méndez Zaval de 1835. Porque con la venta de esos bienes, digamos, eclesiásticos, en este caso de una orden religiosa de los franciscanos, pues las cofradías que en ellas tenían su sede canónica se vieron obligadas a buscar otro lugar. Y en este caso, este nazareno, esta cofradía de nuestro padre de los ricos, se ubicó en la iglesia de Santiago, junto con otras como en nuestro padre Jesús el Pobre, que también era, bueno, pues otra de las vocaciones franciscana que había estado en ese convento y posteriormente en la iglesia de Santiago. Iglesia de Santiago donde yo recordaba que había sido bautizado como padre de Caso. Este trono también fue labrado en su principio por Nicolás Prado López en 1942, pero que fue restaurado totalmente y dorado por el malagueño Rafael Ruiz Llévan hace ya 17 años, en el año 2004. Pero bueno, se le cambió alguna de las imágenes que estaban labradas, la policormía en blanco, adaptándola ya a unos tonos naturales. Pero sin embargo ha seguido, ha sabido mantener esa estética de tipo granadino que identifica precisamente de una forma magnífica, digamos, a esta imagen. Fíjate cómo la conjunción de las tulipas, los arbotantes, todo confluye hacia la imagen del Cristo. El Cristo es el centro. Forma prácticamente un triángulo equilátero y el vértice es la cabeza. Es decir, nada se deja nacer. Incluso, bueno, cualquiera de los elementos que lleva el trono tiene un porqué, tiene un significado. Y en este caso, sobre un monte de corcho, que es el monte típico que se colocaba en Málaga en los tronos del siglo XIX. Y que eso tiene una referencia inequívoca con la carencia de la época. Lo más fácil era coger tanto el corcho como las plantas silvestres, entre ellas las pitas, las yucas, etcétera, que estaban en las zonas aledañas, cercanas a la ciudad, que eran las que se colocaban en los tronos. El paño de pureza, pues, forma, como decimos, una conjunción perfecta. Y volvemos de nuevo al trono de porta a la imagen del Nazareno, de nuestro padre Jesús el Rico. En este caso, por la zona de la aduana, camino ya de la Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación. Zona de la aduana, actual Museo de Bellas Artes. Son de tambores, órdenes del Capataz. Esa campana que caracteriza a los tronos en Málaga, que hace la función del llamador en la mayor parte de la Andalucía Occidental y de la Andalucía Cofrade. Habría que decir que los hombres de trono portan túnica, pero que en un principio, cuando en los años 60, comenzaron a incorporarse a los varales jóvenes de la cofradía, hermanos de las distintas cofradías de Málaga, pues, en esos casos, portábamos todos, bueno, por un traje oscuro, con una corbata negra, ¿verdad?, también oscura, o zapatos negros, efectivamente, y que durante el transcurso de los años, pues... Una población malagueña, una población serrana, camino de ronda, que está ahora mismo viviendo el campeonato mundial de karting, que lo sepas, este fin de semana, el campeonato del mundo, con 185 participantes de todo el mundo, en un circuito impresionante que tenemos ahí. Y ahí está el rico, ahí está la imagen del rico, que sigue avanzando, ahí vemos esas cabezas de varal, doradas. Probablemente no hayan escuchado ese toque de campana, quizás se nos haya oído un momentito el sonido, probablemente me tienen que disculpar si ha sido solo a mí, pero en todo caso estamos recibiendo el impacto de esa luz de cera, de ese tono dorado, bajo la noche, porque entre las dos fachadas, a la altura de la imagen del nazareno, podemos ver esa negritud que tiene la noche cerrada, son las 10 y 10 de la noche de este sábado especial, en que estamos llevándoles a través de la pantalla de Andalucía Televisión, desde la Radio Televisión Andaluza, también lo están haciendo mis compañeros de Canal Sur Radio, esta procesión magna, Camino de la Gloria, que está sucediendo en Andalucía, en Málaga. José Enrique Navas Parejo fue el imaginero que talló en 1939 esta imagen y labró dos más para Málaga, un Jesús de la Puente del Cedrón, que posteriormente estaba en la Casa Armandá, porque fue sustituido por el que labrara más tarde Miñarro, y también talló al Señor de la Misericordia, al Chiquito del Percel, este hombre, bueno, pues que se decía tradicionalmente que era granadino, pero es que tenía su taller en Granada, cuando, bueno, se encontró y se supo posteriormente que había nacido en la calle Escribano de la localidad de Álora, en la localidad malagueña, y que fue, bueno, bautizado precisamente en la iglesia de la encarnación de esta ciudad. Movemos la multiplicidad de imagineros que han labrado para la Semana Santa de Málaga, pues se denota, ¿no? Este Cristo que lo conozco yo de algo, nuestro Padre Jesús el Rico está por postico de los Abades, acompañado por la banda de música de la Trinidad, una simbiosis muy clara. Y vean ustedes Jesús el Rico con una cruz lisa, sin potencia, con la túnica que fue, ha sido una recreación de la túnica que empleara a principios del siglo XX, esta túnica es actual, pero el diseño es del principio del siglo XX, y como también cuatro angelitos, que son los que bordean la entrada del Cristo, como en esa instantánea de 1800 y pico, 1890 y tanto, pues se plasmaba esos cuatro angelitos con dos cíngulos, uno a forma que va por el cuello y otro que le cuelga con la sujeción del siglo por parte del angelito. Otro de los angelitos es el que lleva un pañuelo, precisamente un pañuelo de la Virgen del Amor, y en otro algunos compuestos y algunos también pensilios de pasión. Cruz lisa, la cruz lisa rematada igualmente por esas actas que tiene de la cruz, que precisamente la cruz labrada en plata, cruz que regalara a la productora que hizo la película Aparecer en Puerto San Francisco, de obligado cumplimiento verla. Banda de la Trinidad, acompañamiento al Cristo de la Libertad. San Francisco, 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 de la Libertad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Con ciertas distancias o no? No, no, con cierta distancia porque nosotros de vuelta vamos a tirar por calle Bendeja, es decir, buscaremos calle Córdoba Bendeja. Pues nos vamos viendo. Viendo y escuchando la salida de la esperanza. Gracias. 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 ¿Recuerdan ustedes los reportajes que hemos hecho aquí? Tenemos el joyero de la esperanza con Carlos Ismael que nos estuvo contando los tipos de joyas que tienen, las joyas clásicas, las joyas más nuevas. Les recomiendo que se lo pongan, que lo tenemos colgado en nuestro canal de Youtube y les contará perfectamente la historia porque la suerte de la historia porque la suerte que ha tenido esta hermandad es que las camareras de unas a otras se han ido dejando un repositorio de todo quién era el que donaba en el año que se donaba y se ha ido traspasando a modo de archivo hasta actualmente. ¿Y el botijo de color verde? De color verde. De color verde. Es que los detalles, aquí los detalles hay que estar muy pendientes porque detalles por todas partes. Porque ya lo sabíamos, nos lo dijeron, pero hemos visto después las imágenes y la esperanza vuelve a pasar por la alamedad entre Romero. Entre Romero, por supuesto. Y te fijabas en el detalle del botijo. Yo he llegado a ver incluso botijos pintados a mano con la cara de los titulares o con los escudos corporativos. Y tal, o con algún elemento de la hermandad. Hay algunos que ristan el rizo demasiado. Yo creo que con el color corporativo está muy... Pero bueno, es para gustos colores. Es como una hermandad que decidió hacer chupasqueros con el corporativo y es decir, se puede tener un malaje. Sí, hay veces que se nos va a la cabeza un poquito, pero bueno, norma general no. Una cosa que también antiguo es el palio, las bambalinas del palio, que son las antiguas, no las de talleres Brenes, que son las que podemos ver habitualmente. Y que cumplen 100 años. Cumplen 100 años y además se pudieron ver en la anterior salida procesional, creo recordar que fue en el año 2018. Sí, tiene como curiosidad que en la parte de arriba está el antiguo techo de palio y por debajo está el palio de Brenes con la gloria que representa la encarnación de la catedral. O sea que por arriba y por abajo está embordado. Muy curioso. La gente que lo vean desde un balcón se va a sorprender. Las tres etapas de estos años, de estos tres últimos años, fue el año 20 sin salir y sin apenas nada, nada más que WhatsApp, Skype, etc. para intentar sacar algo. El 21 con las puertas abiertas de la casa hermandad y ahora con la magna camino de la gloria, la esperanza. Música Música ¡Gracias! 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 Adán, porque hay que ver, algunas veces, mira que se toman medidas, que se hace una horma, que te tiran, pero tú ves algunas coronas, se las pone a la Virgen y dice... De proporción total, de proporción total, porque, no sé, no sé, hay veces que la premura, la falta de previsión, no sé, se hace con mucho cariño las cosas, pero a lo mejor no con el suficiente estudio, lo sencillo que es hacer una buena plantilla, hacer una maqueta a tamaño real y hacer pruebas, las pruebas necesarias que no nos gustan, pues se vuelve a modificar y estudiarlo con tiempo y sin prisa. Muchas veces el corazón puede más que los criterios artísticos, ¿no? Es que, barras de palio donde terminan en una bagoya admirable, ¿eh? Siempre con... Una arquitectura muy profusa. Ahí estamos viendo todo su... Todo el culpide y su labrado que tiene. Y el sonido característico de... Y además que tiene que tener su toque de campana, porque, cuidado, cuidado, te puedes quedar con el martillo al aire, como no con el mayordomo. No emplees los dos toques de campana, uno, 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 dos y uno. Como en tres, uno y dos, y el uno para levantar, haya un espacio de tiempo, un poquito, te quedas con el martillo en el aire, ¿eh? Porque es bajar y subir. Y de arriba. Y de arriba. También Romero, que también ha habido en ese trayecto. Y un discurso, un discurso que nos lleva a la grandiosidad del trono de María Santísima de la Esperanza, en ese lenguaje visual, en ese discurso visual, que le comentaba, que siempre queremos comentarle, que siempre queremos sacar en relación. Antes, al verla por la Alameda, por el parque, igualmente descubríamos las facciones, no vamos a descubrir las facciones de la esperanza, sino nos asombramos siempre, nos quedamos, porque... No me canso de mirarte, hija, no me canso de mirarte. 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 ¡Gracias! 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 y no se quede sin música y esto que al final pasado que no se termina la marcha por esta opinión bueno bueno y marcha también que hay marchas muy largas también y por ejemplo en esta ocasión si nos referimos a han vuelto arriba no se ha quedado sin música han vuelto arriba y el trono ha bajado la marcha dura unos 30 segundos después volver arriba y estamos hablando que volvemos a tocar unos cuatro minutos más serían ocho minutos tocando con lo cual la mejor demasiado tiempo no lo importante es que el trono en este caso pues lo que hemos dicho antes no no se quede no se quede sin música habla con ismael es hablar también de decir que una persona joven y una persona también información de cómo podía que titulares hasta ahora podríamos emplear si tuviera que escribió esta noche una crónica de de la de la magna del centenario de la agrupación de cofradía que titular podríamos poner algo que yo no sé se me van se me van algunas cosillas te lo cuento te lo cuento te lo cuento se me van algunas cosas me parece muy bien pero extraño mucho el jueves santo cuando estoy estamos viendo la esperanza extraño mucho el jueves santo si lo vemos muy especial nos gusta estaba muy bien pero no sé yo no lo explico muy bien pero a ver si me entendéis yo creo que el tema principal que nos está dejando la magna es vivir por primera vez lo que se está viviendo por primera vez en la cofradía están poniendo muchas novedades en la calle ya de por sí el acto en sí también es algo algo histórico en el programa nacional cofrade y como decía todas las cofradías están dejando en su impronta única en el día de hoy desde la cena saliendo de por la de santo domingo hasta fusionada también con asaltación saliendo por la esperanza la esperanza con este bamboleo que parece verdad que bueno se dice siempre que es un galeón que es un barco que atraviesa la ciudad no vamos a gastar la simbología cualquiera cualquiera de esas expresiones que se diga creo que esto es acertada ante la magnificencia de la altura que tiene ese cajillo una altura realmente impresionante que lo asemeja a lo que realmente es un retablo es que un retablo que se echa a andar en las calles de cálaga no solamente en este caso el cual es santo sino hoy el último sábado del mes de octubre retablo porque el retablo está ahí porque está tallado ahí todo su significado todas esas significados las virtudes teologales tanto las rocallas en la explosión del barroco las curvas contra curvas que es para ver detenidamente la inmensa película que conforma el cajillo de este trono hoy lo vemos pasar por las calles pero aconsejo nuevamente a todas las personas que visiten la ciudad que no dejen de visitar es un museo de casa museo de las hermandades que van a llevar una gran sorpresa porque van a comprender que una semana santa y una contradía es mucho más que una profesión de algo más no solamente tiene un aspecto religioso que es el principal y más importante sino que tiene otra serie de connotaciones desde el punto de vista artístico del sector servicios alrededor hostelería y hotelería en sentido amplio no que con este atractivo añadido al calendario desestacionaliza el movimiento con los zones de la banda de música del paso de la esperanza y la virgen portando las joyas antiguas que le quedaron de los años 20 una estética verdad que la cofradía cuida el detalle mientras vemos a la la virgen de la esperanza ese margen del siglo 17 que restaurará a los hombres muertes paseando camino de la catedral de Málaga Málaga ¡Gracias! 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 ...en las que más será gastaban, les más potentes, los que más hombres sabíanespos... ...ó fuetarían las calles, acompañando la imagen. Y las azucenas, las azucenas en esas jarras. Esas jarras de las azucenas que tradicionalmente son las que conforman la decoración, la flor que acompaña al Virgen de la Esperanza. Las tusipas de los algotantes. Ámbar, tus tulipas ámbar, ese color añejo... con ese manto portentoso que corta tradicionalmente todos los años en el desfile profesional. Esto verde, como verde es la esperanza. Y sabemos que la cofradía está ahora mismo en una situación de expectativa ante la posibilidad de también de labrar un nuevo manto para la Virgen de la Esperanza. Pese a no ser una procesión tradicional y que fueron objeto de la labor de ilustres pintores como el surbarán, el greco, que labraron en su obra esas referencias a esos manto. Alejo Fernández también. Y el paso corto muy cadencioso porque además los tramos, digamos, de cada vez que se levanta el trono no suelen ser muy largos precisamente por el peso que tienen que soportar estos hombres de trono. Y se hacen, digamos, en unos tramos cortos de camino con objeto de que el cansancio, bueno, que sea el menor posible porque la procesión dura bastante tarde. Una característica que tienen las Virgenes de Málaga que han sido coronadas genómicamente es que portan o tienen la posibilidad de portar dos de las medallas, tal vez más importantes, de la ciudad. Una es la medalla de la ciudad que ofrece el Ayuntamiento de Málaga esta Virgenes formada y también que la ofrece la de la agrupación de costadillas de Semana Santa de Málaga. Y fue un caso particular que la Virgen de la Esperanza no se coronó como normalmente sucede en las catedrales. La Virgen de la Esperanza se coronó en la plaza de la... Valguarte, Galeón, etc. Y muy cerquita, muy cerquita a la Virgen de los Dolores coronadas, a la Esperanza coronada y a la Virgen de los Dolores coronadas. Estamos ahora mismo con la esperanza en el acto que se hace en la catedral. Y precisamente estaba programado que ese acto se hiciera a las 21.35. O sea, que llevamos algo más de una hora de atraso ahora mismo. Ha habido ese problema que les comentaba anteriormente, pero que se sabía. Sabía que se iba a retrasar el paso por los diferentes espacios que tenemos porque los tronos de Málaga no andan mal de 8 o 9 metros por minuto, no 10 o 11 metros como se pretendía y como se habían hecho los cálculos horarios. Eso lo vengo yo repitiendo desde hace ya... desde el año 19 con el nuevo itinerario. Es que no andamos más. Y ahora, como se están interpretando las marchas, tanto de la agrupación musical como cornetas y tambores, pues no se anda más. Y entonces habría que andar 11 metros por minuto, pero se llega a 8 o 9. Y la aspiración no anda más de 8 o 9 metros por minuto. Pero es que además es su señal de identidad. La aspiración no se entendería que corriera, que fuera más rápido. Y también tenemos piezas musicales, afortunadamente, exquisitas y las hermandades se recrean en la calle. Y eso el espectador, el divoto, el cofrade, eso lo ve, lo siente y hace más cercana también la cofradía. Ahí estamos viendo antes, nos decía Adán Jaime, es que es su corona, es la corona, antes de la corona, no es la corona de oro, es la corona de Villarreal, del año 1962, creo. Ya la me moría a mí algunas veces, pero en 1962. Y como hemos visto también, a mí me encanta la salla que lleva la Virgen, la salla de Esperanza Elena Caro, igual que la toca de Sobremanto, también de los bordados de Esperanza Elena Caro. Por lo tanto, hoy, y ahí lo estamos viendo. La toca de Sobremanto es esa toca que lleva a la Virgen, que va debajo de la corona y que le cae sobre los hombros y parte de los brazos de la Virgen de la Esperanza con un pecherín espectacular de encaje inglés, como me comentaban, que es lo que viste la Virgen. Y mira, que toda la candelería encendida, Juan. Toda, toda. La verdad que es de una belleza indescriptible. Parece como una frase dicha, pero es verdad que cualquiera de los planos que nos ofrecéis, pues, bueno, porque son alucinantes. Pasan ya casi 50 minutos de las 10 de la noche y continuamos con ustedes en este 30 de octubre de 2021 en la celebración de la Magna en conmemoración del centenario de la agrupación de Cofradía. Estamos ahora mismo en el estudio aquí en Calle Alderete, donde tiene los estudios centrales Procuro Televisión. Y decirles a ustedes que si quieren confianza, si quieren igualmente tener alguien que les establezca y que haya, haga que su aportación dentro de las comunicaciones sea, sea después más grata, recuerden que en PTV creemos que hay cosas que son de sentido común. Porque no vamos a cobrar a nadie por irse a otro sitio. En PTV la permanencia no está primada con nada ni está castigada. Cuando llamas a un número de teléfono para que alguien te arregle, consultar, mirar, etcétera, pues la verdad tienes a una persona para hablar con ella, para que te solucionen los problemas. Y así que sí, eso es lo que pasa aquí en PTV, que tenemos un operador de total confianza, sin permanencia, ni contestadores, automático, y eso lo he podido verificar, una vez que tiene, Ismael me está diciendo que también, que también, y además dentro de un precio que es muy aceptable, y llame a ustedes, al 16,50, en PTV nos encargamos de todo, le damos confianza y yo también se lo garantizo porque es la verdad la confianza que me ha dado PTV durante ya algunos años que estamos juntos en nuestro plan de comunicación, nuestro plan de teléfono móvil, de fijo, etcétera. que vaya imagen y vaya perfil. Como un punto clave en el recorrido y justamente lo que comentábamos antes a André que los fueron cerrados, justamente cuando salgan todas las cofradellas del recorrido oficial, recorrido común, como se les quiera llamar, se va a reencontrar con los barrios, va a ser un momento muy cercano con esos devotos que ya están esperando los balcones, la acera, va a ser muy de barrio, sobre todo con la aceranza. Hay algo importante también que se va a vivir esta noche después una vez que porque la Virgen de la Esperanza va a ir también por Morir Alario, va a coger la Plaza del Carbón, la Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Calle Granada, pero entonces tirará por Cisneros a especería para coger la rampa del Puente de la Aurora. Pasará el Puente de la Aurora, irá por Calle Mármoles hacia el Llano de la Trinidad y allí entrará en su barrio y allí en el Llano de la Trinidad que me han comentado que va a haber varias sorpresas y que quien quiera disfrutarlo que está allí y por la hora que vamos veremos a ver a la hora que va a llegar allí la esperanza. A la esperanza la amanece hoy, creo. comentando igual que lo hacíamos anteriormente. Vemos en el cortejo que vemos en el cortejo como vemos el pavión basilical, Sílica Menor que es donde radica la imagen de la esperanza y también el Tintinábulo que antes lo hemos podido ver cuando iba por la por el parque la Alameda y el parque y como ese frente delante del trono de la esperanza y el característico sonido de la campana. Un trono que ha conseguido llenar los dos turnos más de 500 hombres de trono entre los dos turnos ha conseguido la esperanza. banda de música de la esperanza que acompaña a su sagrada titular también una simbiosis también conseguida a través del tiempo pero no a través del tiempo y por la costumbre no, 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 no también porque los conocimientos se confrontan se manifiestan pues todas las similitudes que quieren demostrar los hombres de trono con los mayordomos con los componentes de las bandas con los directores vamos a escucharla ¡adelante! ¡Gracias! 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 Tiramos a la izquierda, a la derecha y nos paramos. Las dos de la madrugada, 22 minutos, según las informaciones últimas, la esperanza está batido de piedra que decimos de su casa hermandad. Está muy cerquita. Hemos visto fotos que, bueno, realmente las estamos viendo ahora mismo. Está muy cerquita ya, acaba de pasar el edificio Mena, que está justo al lado de la Casa Hermana de la Congregación. Dolores está por Plaza del Carbón, ¿no? Sí, porque esa es la parte de atrás de la propia Basílica, porque estamos viendo ahí en el lateral el hotel. Es el lateral. Y toda la candelería encendía. Decíamos que también en el caso de Dolores estaba por la Plaza del Siglo. A Dolores todavía le queda bastante más, puesto que ha salido de las últimas en este camino de la gloria, en esta magna, con motivo del centenario de la agrupación de Cofradías. Recuerden, se acaban de llegar a casa y dicen, ¡ay! He estado en la procesión, no he podido ver, que este domingo y el lunes pueden ver la repetición de la magna a partir de la misma hora en la que hemos comenzado hoy, la una y media de la tarde. Y que estamos emitiendo, tanto desde 101 Málaga como Antequera, 101 Axarquía, y también mandamos la señal a Teleonuba de Huelva. Y luego todo lo que están apareciéndonos por todas partes, a través de YouTube, de redes sociales, de la página web... ...y hay mucha gente que se está dando por vencida y se vuelve al hotel, sobre todo la gente que ha venido de fuera, que ya nos está viendo desde la televisión del hotel. Del hotel. Después de una larga caminata. La esperanza que nos comentaba su hermano mayor, que tienen una sorpresa preparada en el Llano de la Trinidad, ha sido un paso doble que se llama Málaga, Tierra Ideal, de Artola, que han interpretado cuando han entrado al Llano, han tenido también una saeta, el himno de coronación. Ha sido algo bastante emotivo el paso de la cofradía. No, sobre todo ese reencuentro callejeando por lo que queda del barrio, porque evidentemente el barrio que había de esa parte del Perchel en épocas pretéritas, cuando sale la esperanza por allí, nada tiene que ver con el que hay ahora, pero es un guiño interesante que se ha hecho hacia él. Sí, esa zona la han intentado recuperar algunas cofradías, Dolores del Puente, por ejemplo. Sí, lo recuperó. En su momento lo recuperó y te estoy hablando cuando incluso la zona estaba bastante más deteriorada que ahora. Ahora hay muchas zonas que se han recuperado. La Estrella creo que también en su momento algún acto ha hecho en el Llano, recuerdo uno con la policía y tal. Bueno, a ver, también este tipo de procesiones sirven de prueba para lo que venimos comentando, para probar precisamente recorridos nuevos. Sí, es cierto que en el emplazamiento de esa parte del Perchel, el Llano de la Trinidad sí es bastante potable para el paso de... Es una zona muy agradecida, sobre todo. En su momento, por ejemplo, lo decías tú antes, en la cofradía de Dolores del Puente, que alguna vez lo hizo a la ida y después a la vuelta, ¿no? Con el cambio, creo que ha sido en el anterior recorrido oficial, fue a la ida y en el nuevo recorrido oficial lo hizo a la vuelta. Yo recuerdo incluso a la vuelta en los años, hace ya muchos años, te estoy hablando, incluso antes de coronar a la Virgen, que en algún momento, que además incorporaban la banda de cornetas y tambores detrás del Cristo, y la verdad es que es una zona muy interesante, sobre todo porque permite ese callejeo, una zona de más recogimiento, es muy... No, y la reconstrucción que se ha hecho de edificios en esa parte del Llano, de Doña Trinidad, hombre, Llano es el que era hace tiempo, con lo cual te da más seguridad al pasar por ahí. Hablamos del toque de la esperanza, ahí lo tenemos. El último tirón. De salida a los hombres de trono. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos a la izquierda, a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda, a la izquierda! ¡Vamos 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 a la izquierda! Gracias. 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 Itinerario. Aquí estamos, en 101 Málaga, también Antequera y Axarquía, cuatro y media de la tarde. Queda mucha máquina por delante, tarde, noche y algo de madrugada. Pausa y volvemos. Y otro rincón. Estamos hablando del Cristo de la Exaltación. El Cristo de la Exaltación que se venera en la Iglesia de San Juan, en la zona centro de la ciudad. Y que ahora, bueno, pues está ya siendo procesionado por estas calles, camino del recorrido oficial. La Exaltación pertenece a las Jofradías Fusionadas. Tienen en la Iglesia de San Juan un rincón fantástico, muy idiosincrásico también, de la ciudad de Málaga. Tienen su sede canónica. Y todos los portadores que llevan este trono son iguales, pero no todos son presidentes del gobierno andaluz. Sí, pues tenemos la noticia de que nuestro presidente, presidente de la Junta de Andalucía, pues como siempre lo ha realizado. Porque realmente lo ha hecho todos los años. Y este año, bueno, pues como un hombre de trono más, pues está interviniendo en este caso en la procesión magna de su cofradía y con su imagen titular. Es decir que, hombre, tiene la novedad de que por el cargo que ocupa, pero no tiene la novedad de que la persona lo ha hecho durante muchísimos años. Con toda naturalidad. Efectivamente. Tiene quizás una circunstancia añadida que sí lo hace novedoso, y es que es la primera vez que lleva Jesucristo desde que es presidente. Y sin embargo es presidente desde hace dos semanas santas. Desde hace dos semanas santas por las circunstancias que ha sucedido, ¿verdad?, de la pandemia, pues no se ha podido celebrar. Esta parada es la que, bueno, como decíamos antes, en cada rincón, los tronos, las imágenes, el cortejo, tiene una, de alguna forma tiene un impacto visual o emocional en función de cada persona que se enfrente a él, de frente. Tiene flores con la pasión de Cristo. Es algo realmente importante que no debe faltar en ninguna biblioteca cofrade y que de alguna manera, bueno, pues justifica y explica que no cualquier flor tiene que estar en cualquier trono. Que no todo vale en una palabra. Te contesto con el rostro para recoger este sonido que traspasa las pantallas con la emoción que provoca cada una de las marchas que interpretan las bandas que acompañan a los tronos también en esta procesión magna, camino de la gloria. En este caso, la banda desfusionada. La banda desfusionada. Ya allí están los Grupo de la Baja, la parte de Flores, que tiene que estar en esta procesada de arte. Es algo realmente importante que detensa la presidenta de Re reconsidero. La banda desfusionada. ¡Gracias! 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 Unos 160 hombres van ahí debajo y otros 160 hombres esperan hoy, Pepe, para hacer el segundo turno, cosa que no va a suceder en todos los tronos, algunos llevan la misma cantidad de hombres de trono desde que salen hasta que se encierran. Como sucede siempre, en la Semana Santa de Málaga, es una tradición que no haya cambios en los hombres de trono. Bueno, estamos ante una imagen tallada por Francisco Buiza en 1982 y que vino a sustituir a la que en un incendio se quemó en San Juan en el año 80. Fue decir, siempre recordado y admirado a Eloy Terri Carrión para la chicofradía de la sangre, en este caso para la Virgen de Consolación. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahí está ese varal. Observa que en este caso como una novedad para la mana, la asaltación se ha ubicado en la parte trasera, la Virgen del Mayor Dolor y San Juan Evangelista. Esto es otro titular, en este caso Mariana, que sale en procesión detrás de la imagen de Cristo. Y en este caso la cofradía la ha querido colocar con el Cristo formando un calvario, formando un calvario con una estética distinta. Con esos hombres, ¿verdad? Ahora veremos uno que está agachado como sujetando el estipe, es decir, el palo largo de la cruz, y que mientras los otros dos salones pues auxilian, digámoslo así, a la... Lo que se llama un grupo escultórico que queda más completo con la incorporación. Sí, Málaga precisamente no era una ciudad cuya estética profesionalista destacara por la presencia de grupos profesionales, siempre ha sido una de imágenes solas. Pero evidentemente ya a partir de la década de los años 20, y sobre todo después posteriormente, se fueron incorporando algunos otros grupos que han dado, bueno, pues una estética distinta. A la chavalería, a los grupos escultóricos, eso les resulta muy atractivo, ¿no? Es como ver una secuencia de una película, ¿no? Con muchos protagonistas, ¿no? Con protagonistas y secundarios. Pero fíjate que la primitiva hermandad, la más antigua de Málaga, junto con la de la cruz, que es la de la sangre, siempre iba de un grupo. Pero curiosamente, en los orígenes sí había grupos escultóricos, luego eso se pierde en el tiempo y después se recupera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Acompañamiento musical, la banda de cornetas y tambores que lleva fusionada en esta ocasión saltación con la Virgen del Mayor Dolor que va y San Juan Evangelista que van junto al Cristo. Y tiene la banda de cornetas y tambores de coronación de campillos y también la banda de cornetas y tambores de fusionada que van complementando o van, no sé si van delante o detrás o van juntas, tú lo has visto, van juntas. He escuchado la salida a los clarines y timbales, desde la azotea. Desde la azotea estaba, los he visto. Cuando he dicho las dos curvas juntas diré, será la primera curva que encara al ayuntamiento y la segunda que ya sale por la avenida Cervantes. Vale, vale, vale. ¡Lo escuchamos! Y estamos muy atentos. ¡Adelante! ¡Dárate! Espíritas! ¡ Crecante! ¡Dárate! ¡Gracias! 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 Pues el maestro Molero, ahí han estado las dos marchas y han estado empleándose la gente de exaltación pasando por la puerta principal del ayuntamiento Muy bien interpretada, hemos podido comprobar dos tipos de marchas diferentes, clásicas de toda la vida y la primera interpretación es una marcha más vanguardista con sus campanas tubulares y esas nuevas marchas que son como más cinematográficas, más actuales La experiencia de que tanto trono como cristo como imagen fueron labradas por Francisco Pano Aburgo y aquí tenemos el cristo de la exaltación de Buiza camino ahora sí de la catedral para la realización de ese acto En ese lateral recubierto de madera que hace también de pared de esa subida preciosa entre jardines a Gibralfaro, al castillo de la ciudad Muchos podemos leer el poema de Alessandre de Ciudad del Paraíso La Málaga, Ciudad del Paraíso Otra feliz contaminación, muy feliz, entre lugares de Andalucía porque el premio Nobel de Literatura Vicente Alessandre Vicente Alessandre era sevillano pero vivió en Málaga y además en Málaga, entre otras cosas, estuvo en mi instituto o yo mejor en el instituto en el que estuvo él en Martírico, Martírico Jaona y otras muchas cosas, muchas anécdotas que podríamos contar A la derecha seguimos teniendo la fachada poderosa mientras va subiendo el trono de la exaltación del actual Museo de Bellas Artes antiguo edificio de la aduana siglo XVII y XVIII A la izquierda, el inicio un poco con esa torre que llama a recorrer y subir por toda la Alcazaba Árabe ¿Cuántas conexiones en la máquina del tiempo hay en este inicio de la calle Alcazabilla que es donde va a desembocar inmediatamente ahora este trono? Bueno, es una de las zonas de las ciudades en las que se concita, bueno, pues toda una fase clarísima de la historia de la ciudad, ¿no? En las ciudades la estética, el urbanismo hace alusión a épocas determinadas y en este caso se da la feliz coincidencia como bien hemos afirmado a lo largo de la retransmisión en el que la Alcazaba Árabe la zona romana la parte, digamos, barroca porque más a la izquierda de la pantalla está el teatro romano El teatro romano, efectivamente, que se recuperó felizmente después de derribar la Casa de la Cultura llamada así y la que se dio, bueno, pues la posibilidad Era un magnífico edificio Pero que se había realizado encima de los ciudades Ahí está el presidente del gobierno andaluz, Juanma Moreno junto a los compañeros portadores del trono trono que él porta desde mucho antes de ser presidente del gobierno y que se da la paradoja que podía haber llevado en las dos semanas santas anteriores si no hubiera sido porque la pandemia impidió que hubiera Semana Santa Luego, para él, es la primera vez que está llevando su trono siendo presidente andaluz Esto siempre es muy relacionado con la cofradía a título particular como hombre de trono y continúa en esta situación también como hombre de trono Hombre, para los compañeros O sea, vamos a ver, es la parte humana, ¿no? Al margen de cualquier circunstancia puramente política o de carácter de partido o de la dinámica de cualquier debate en este sentido Ahí hay una persona que tiene ahora mismo una notoriedad y una responsabilidad máxima en la comunidad autónoma de Andalucía y sin embargo es el compañero de un montón de portadores de trono que están viviendo este momento peculiar como uno más metiendo el hombro Desde hace muchos años, efectivamente Bueno, pues no deja de ser, hombre, un momento curioso, ¿no? Reseñable, sin duda alguna, ¿no? Y bueno, pues detrás del Cristo de la Exaltación le ha estado acompañando la banda de fusionadas y también, bueno, luego ha habido un relevo con la banda de la Coronación de Campillo que es la que esta población que hacía aducción anteriormente y que con su zona está acompañando al Cristo de la Exaltación que vaya, bueno, por la última parte de ese recorrido oficial, entre comillas recorrido obligatorio para toda la hermandad en esta banda procesión camino de la cátedra Cofrería fusionadas, recordamos que tienen cuatro tronos Bueno, de cierto modo más lágrimas y favores que se desgaja como lo recordamos Lágrimas y favores el domingo de Ramos y después el mismo miércoles santo azote y columna el Cristo de la Exaltación el Santísimo Cristo de Ánima del Ciego y Nuestra Señora Verdad del Mayor Dolor de la Reina de los Ángeles y también el Cristo de la Santa Veracruz que procesiona en este caso cerrando la sesión, digamos, el día del jueves santo Al final hablamos de seis tronos Efectivamente Y hablamos de recordar la peculiaridad que la Señora de Lágrimas y favores es la que tiene grabada en su corazón enraizado en su tierra Antonio Bandera Bueno, pues la cofradía de la Exaltación se fundó, decíamos, en el siglo XVIII se unió en 1913 se asoció a las demás en una época en la que, bueno, algunas cofradías trataron de unificar algunas se unificaron varias cofradías como fue este caso y en otras fueron cofradías que solamente procesionaban una imagen de Cristo o una de Virgen y en este sentido tenemos que decir que el Cristo de la Exaltación en esta ocasión ha querido su junta de gobierno ha querido, bueno, pues conformar un calvario y esa es la razón por la que junto a los salones que tradicionalmente acompañan la imagen de Huiza pues se haya ubicado también en el trono en la parte trasera formando ese calvario la Virgen del Mayor Dolor Reina de los Ángeles y San Juan Evangelista Es, en cierto modo, todo el Monte Calvario en el momento de la crucifixión Exactamente Bueno, y la cofradía pues también ha inaugurado en este caso la Casa Armandad ha documentado ha restaurado la crecería del trono y ha procurado, bueno, pues adaptarse, digamos precisamente a esta procesión de una manera, digamos, ejemplar como lo han realizado las distintas cofrades Bueno, pues después de ese pequeño receso candado, insisto, de anecdotario de humanidad Y otra de las características que hay miembro de la Fuerza de Seguridad en este caso de la Guardia Civil pues también acompañaban los pasos profesionales los tronos de profesión y que es un salado también desde épocas muy antiguas en la época de los años 20 incluso, bueno, pues determinadas fuerzas militares en este caso el regimiento de Borbón de Málaga o el de Extremadura que eran los dos los dos regimientos más importantes que en aquellos años se tenían estaban, digamos con sede en la ciudad pues acompañaban en formación militar y a los tronos como escolta unos regimientos militares que se habían ubicado en los antiguos conventos después de la desamortización se van a volver permanentemente a los conventos Guardia Civil que sigue acompañando de manera oficial y establecida a la cofrería La Expiración de la que hermano mayor nos daría y decíamos desde el año 38 Ahí está la imagen de Wissan de su última etapa comentábamos y por eso bueno, pues vemos esa dulcificación en el rostro sobre todo esa expresión que se concentra en los ojos el arqueamiento digamos incluso del ceño y esa de la boca que está como una actitud una actitud dialogante También había que destacar El que quiso contener esa agonía Exactamente También que hay que destacar el típico paño de pureza pues que está tomado está inspirado en lo que labrara Juan de Mesa con una espina que es diferente a modo de casquete Ya que hablamos de Juan de Mesa Juan de Mesa es precisamente el autor de la imagen del gran poder que por la lluvia nos ha hecho su tercer traslado en ese periplo a los tres barrios humildes en Sevilla que también nosotros hemos estado retransmitiendo y atendiendo tanto a través de la señal de Canal Sur Televisión o Andalucía Televisión como Canal Sur Radio o Andalucía Información Ahí vemos perfectamente ese paño de pureza y la imagen de nuestra señora de mayor dolor ataviada de profesión con su corona profesional acompañando junto a San Juan en esa conformación de un calvario que es una imagen inédita yo creo que irrepetible porque la Virgen tiene su propio trono profesional y que sale digamos en procesión en su trono cada miércoles santo momento de alzar la cruz con un Cristo crucificado momento en que rasga al aire de la noche ese cornetín momento en que nos acompañamos de la música los sones de la banda de Fusionada de Bombero Fusionada bueno hablaremos lo de la banda porque en este caso la banda de cornetas y tambores de coronación de Campillo como tú bien decías pero también acompaña a la banda de Fusionada anteriormente o sea al principio de la profesión hasta la zona que era de la manera tiene una estupenda banda la vimos al principio pues luego se han cambiado y el segundo la segunda parte del recorrido pues está siendo acompañada por la banda de Campillos este trono del Cristo de la exaltación perteneciente a la poesía Fusionada con esas túnicas rojas que caracterizan a sus portadores que son muy protagónicas ¿verdad? esa mancha roja que crean cuando el plano se aleja y hablábamos anteriormente de esas vinculaciones ¿verdad? militares habría que decir que la Fusionada también está muy vinculada con la ONCE y con la Organización de Ciegos de España fundamentalmente con la sección del Cristo de Ánimas de Ciegos pero en general también con la propia colaboración de Ciegos de Ciegos que su presencia siempre en la asociación de Semana Santa pues manifiesta ¿no? desde hace muchos años siempre acompaña la profesión bueno pues como no tienen ese título de protector de imagen titular y tal pero sin embargo la vinculación el sentimiento que les une es muy fuerte y por eso siempre están presentes en las diferentes profesiones aquí vemos de nuevo la imagen del presidente Andaluz Juan Manuel Moreno hablando con un compañero de Varal de ese trono del Cristo de la Santación es que la estética verdad que tienen los músicos de Campillo pues asemeja a ver los penachos de los bomberos efectivamente incluso a veces bueno con algunos toques yo no sé Málaga me cabe esos penachos y dice bomberos ver los penachos y los identifica con bomberos con la banda de los bomberos y efectivamente y sobre todo con algunas cosas magnífica banda que además decíamos que está celebrando su 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 en las calles es un regalo a no ser que se tenga algún tipo de prejuicio que se tenga algún prejuicio que yo no voy a poner en tela de juicio pero a no ser que ocurra eso es un auténtico regalo si tú vas por primera vez a Nueva York y estás paseando por Little Italy y llegas a Chinatown y ves la celebración del dragón o sea, tú no piensas en entrar en un juicio crítico sobre eso sino que suerte he tenido en mi viaje que me ha costado un dinero y que he venido de Nueva York y he coincidido con esta algarabía tan sorprendente que si luego me atrae investigaré sobre ella o no pero sin duda alguna es un regalo que rompe la rutina la cotidianidad y que te está aportando esa peculiaridad del lugar al que vas por no entrar, insisto, en otros juicios o en la magnificencia que tienen algunas de estas propuestas que están cargadas de verdadero valor artístico con esto la lo que es lo que es lo que es la le ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 ¿Qué estamos escuchando? Bueno, estamos justo en la iglesia de San Pablo, una iglesia de Jerónimo Cuervo, de estilo neogótico, siglo XIX, y en sus naves vemos el trono del Cristo de la Esperanza en su gran amor. Vamos a escuchar. Gracias. Nos hemos reinventado y creo de corazón que hemos sido más hermandad que nunca. Y gracias a Dios aquí estamos. A pocos minutos de volver a abrir las puertas del Templo de San Pablo para iniciar este camino de la gloria, para llevar a todos la esperanza en el gran amor de Cristo, sobre un gol gota serenitarios que con tanto cariño y esmero le hemos dedicado. Porque solo su gran amor es el que nos salva, es el que nos alienta, nos reconforta y da sentido a nuestra vida. Nuestra Madre María Santísima de la Salud, la Madre de nuestra esperanza y el consuelo de los enfermos, esperará nuestro regreso. Que ella nos guíe por seta llana en el camino de la vida para alcanzar la gloria. La campana está preparada, a la espera de los tres toques con los que una vez más Cristo será exaltado sobre una cruz salvadora. Esos primeros toques te esperan, José Enrique. El Cristo de la esperanza en su gran amor ha puesto su mirada sobre ti, ha querido que fueses tú quien diese la orden de partida, como ya lo hiciste en 1999 cuando salió con los primeros toques. Momentos únicos dentro de la vida íntima de las cofradías. José Enrique fue el humano mayor y siempre, en los primeros toques, lo fue un enfermo. Él ha estado enfermo. Esa es la razón por la que el antiguo hermano de María José Enrique inicia la procesión por nosotros. Recordemos que Cristo pertenece a la cofradía popularmente, abreviadamente, como todas las cofradías lo suele decir la gente en cada una de nuestras ciudades andaluzas, es la cofradía de la salud. De la salud. La salud. Bueno, pues por eso es tan importante toda esta ritualización y en concreto ese hecho de que sea una persona enferma o que ha estado enferma la que, a diferencia, como saben, de otros lugares de Andalucía, esa campana, que también tiene aires marineros, esa campana es lo que sería el llamador en otros lugares. La campana, sobre todo, sirve para que hasta el final del último hombre de trono del marado escuche un llamador más cercano. Sin embargo, en este caso, esos toques son muy sonoros y se tienen que oír hasta el final del trono. El llamador es muy seco, el toque se acaba en el momento en que golpea la madera. El llamador es muy seco. El llamador es muy seco. Exacto. ¡Gracias! 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 ¿Cómo ha sido esa salida que no por muchas veces repetidas, muchas veces vistas, resulta tan emocionante con la saeta? Menuda, menuda banda por cierto, cómo ha sonado de bien. Y la cantidad de gente que hay, como decíamos antes, lo podemos ver ahora cuando hemos visto los planos generales en la plaza de San Pablo, como si fuera un día... No es Ramos, como si fuera un lunes santo, como... A ver, recapitulando, es la agrupación musical de la Veracruz de Campillo, en la nave de San Pablo ha sumado Resucito y en la salida ha sido la marcha real con la saeta, de forma habitual lo hacen. Mientras que terminan de subir... Mientras que terminan de subir... Mientras que terminan de subir... ¡Gracias! 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 Los canales! ¡Gracias! 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 la esperanza en su gran amor por el final ya de la Alameda principal, con esa seña de identidad que tiene la cofradía, de ese rigor también en el que se demuestra, entre otros elementos, en que sus hombres de trono van con el capillo tapándose el rostro con un sentido de anonimato, portando a su sagrado titular. De humildad, ¿no? Ese anonimato de no destacar en ningún momento para que destaque solo el titular, ¿no? Toda esa simbología que está ganando muchos enteros desde el punto de vista de la plasticidad del relato, porque en esta procesión magna, el orden establecido en ese tramo de itinerario oficial único en Málaga, continúa perfectamente, secuencia a secuencia, el relato de la pasión de Cristo. Y en este caso, bueno, pues la crucifixión, la cofradía ha tenido, bueno, pues el detalle de modificar el monte, normalmente suele ser un monte de claveles rojos, en este caso un monte de corchos, en el que se han incluido una serie de plantas que está relacionado tanto con la Biblia como con la historia de la ciudad, porque han colocado en ella varias plantas de aloe. El aloe también se llama cíbar y en Málaga el huerto de la cíbar era la zona de la victoria donde el rey Fernando el Católico instaló su tienda y su tropa antes de entrar en la ciudad. La aloe, la aloe vera, esa planta suculenta y también la cofradía ha colocado a los pies del Cristo en el monte una azucena de cera en alusión a esas velas rizadas que lleva la cofradía y un pañuelo de la Virgen de la Salud en este caso, que también lo ha depositado junto con otro tipo de plantas, corteza de chopo y álamo, hoja de roble tintado de blanco, lavanda leofilizada y lleva también otras plantas, digamos plantas crasas que están relacionadas con la historia, con la Biblia y con la historia de la ciudad. Y por primera vez esta imagen, la imagen del Cristo, de la esperanza de su gran amor, va a salir de su barrio no hacia el centro, sino que va a llegar también hacia el barrio del Perchel porque va a pasar justo por la zona donde está ese convento de la filipense en el llano de Doña Trinidad. Trinidad y Perchel, Perchel y Trinidad, barrios aledaños que luego separó el propio urbanismo de la ciudad de Málaga, barrios cargados de literatura y copla. Y la agrupación musical Santa Veracruz de Campillo, que acompaña a... la agrupación musical Veracruz de Campillo, que acompaña a... la agrupación musical Veracruz de Campillo. La agrupación musical Veracruz de Campillo. La agrupación musical Veracruz de Campillo. Por lo que fue ser niño en Andalucía, por lo que fue ir de la mano de quien te enseñó a caminar por las calles llenas de gente, entre la bulla, escuchando músicas como esta marcha, oliendo a incienso, cogiendo cera de las velas que portaban los nazarenos, haciendo la típica bola que se agrandaba cada Semana Santa, de la que estabas orgulloso y guardabas en casa, a ir reconociendo imagen a imagen, trono a trono, desde que casi no sabías medio hablar, porque todavía te costaba pronunciar algunos de los nombres de las cofradías. Por lo que fue ese cursillo de iniciación identitaria, en cierto modo, ese sentido de pertenencia a una tierra donde pasaban cosas como esta, que estamos admirando a través de la pantalla de Andalucía Televisión y que hemos intentado estar narrando como usted se merece en la humilde medida de nuestras posibilidades. Por lo que fue todo eso y hoy es el cumplimiento de esa cadena, al margen de lo que cada cual sienta, busque, encuentre, con lo que cada cual se emocione, atesore, elija y además lo haga en cada momento de su vida, porque la vida es larga y nos pasan muchas cosas y cuando creemos estar seguro de algo, de pronto por una serie de circunstancias nos puede surgir una nueva duda. Esto perdura, esto sigue siendo parte de nosotros mismos, parte de nuestra propia memoria, parte de nuestra propia fe en que hemos vivido y seguimos viviendo y para muchos forma parte de la cadena que establecemos con los nuestros, con nuestros hijos, con nuestros nietos y para muchos es también Andalucía, como esta noche, en este momento, 11 menos 2 minutos prácticamente de la noche, es Málaga. Es la Magna, Camino de la Gloria, una cita que a todos nos ha llevado de nuevo, literalmente o a través de la pantalla, a la calle de nuestras ciudades. Pepe Jiménez Guerrero, historiador, autor de muchos libros cofrades, cofrade de la cofradía Zamarrilla en Málaga. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 El otro medio más El otro medio más ¿Van fuera o qué? La cabeza ya nada más En el sitio y a la izquierda En el sitio y a la izquierda En el sitio y a la izquierda La vamos a abrir el cepa La vamos a abrir La vamos Para los pueblos del norte y al norte Al norte y al norte Venimos a la izquierda Venimos a la izquierda Y andamos Andamos A la izquierda En la izquierda A la izquierda ¡Suscríbete! 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 La estrechez de la calle Trinidad que dará al momento de la plaza de San Pablo y si vimos, como vimos en su momento, el momento de la salida a esta cofradía, igualmente impactante de un recogimiento especial, un sello de la casa, pero de una belleza indudable, es también el regreso a la iglesia de San Pablo de la cofradía de la salud con él. El señor de la esperanza en su gran amor. Esto por aquí, la esperanza ya se ha encerrado, aunque todavía había mucho bulle-bulle con un gran público que la acompañaba y la salud está a punto, descendimiento también dará en breve, resucitado estará prontamente por San Julián también. Y calculamos que más o menos tres cuartos de la una hora llegaría el señor de la Buena Muerte, congregación de México. Ya se nos dijo, ¿no? Se nos dijo que un chispeó y no le hagas. Sí, nos lo están comentando nuestros compañeros. Sí, pero ha dado. Bueno, yo le he querido decir nada, pero esta mañana cuando se le he de casa me ha chispeado un poquito por el poder. Con chispeón la situación en la que nos encontramos ahora mismo. ¿Se encuentran las cofradías? Ahora mismo, no. Te das un tirón. No encuentro cómo estábamos hace un par de días. Te das un tirón y ya está. La salud está ya muy cerquita de... quizá la que puede tener más problemas en un momento determinado sea... Mena, ¿no? Bueno, mena... Y descendimiento. Y expiración, quizá. Bueno, expiración, seguro. Descendimiento por las características que tiene. Se da una carrerita, entiéndose, y se puede encerrar. A mí no me da hasta las nueve de la mañana nada de lluvia. A mí no me da hasta las nueve de la mañana nada de lluvia. ¡Vamos de izquierda, señores! ¡A la cabeza de izquierda! Venga. Me doy el hierro, por favor. Venga. Está trabajando, está bajando. Está bajando. Los hombres hay que dar una vez. Los hombres hay que dar. Los hombres hay que dar. Los hombres hay que dar. Ahora se dan. The big Criticalえー. The big Bo save. The big Bo tac. The big Bo and me The big Bo. The big Bo spin, The big Bo. La cabeza ya no marcha, es el sitio, es el sitio. La cabeza ya no marcha, es el sitio, es el sitio, es el sitio. La cabeza ya no marcha, es el sitio, es el sitio. La cabeza ya no marcha, es el sitio. La cabeza ya no marcha. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 Como un lobo el corazón Como un lobo el corazón Que nunca me gustaba Que nunca le contestaba Que nunca le contestaba Hoy un lobo de la vida suelte Y nosotros nos vamos a llevar Y nosotros nos vamos a llevar Con un hombre de la muerte Que va a unirse en la confuerte Con banderas, con banderas Cristo da una muerte al final de la medallada Plaza de la Marina Sobre todo contándonos para la gente de fuera Que no está habiendo muchísima gente Lo que estamos conmemorando ahora mismo Es el centenario de la agrupación de cofradías Que se crea en el 1921 Diez años más tarde, prácticamente se pierde todo En el 31 Se produce una cámara de conventos en Málaga Los días 11 y 12 de mayo de ese año En el 31 Y prácticamente el 80 o 90% del patrimonio de las cofradías Se pierde En los años venideros Se va recuperando todo ese patrimonio Pero llega la guerra Hay una primera recuperación Pero en el 36 otra vez se vuelve a perder La primera recuperación fue en el año 35 Que se vuelven a recuperar las procesiones en la calle Muchas hermandades En que se habían destruido los templos Salen, por ejemplo, del Sagrado Corazón Por ejemplo, tengo en mente El Señor de Ánimas de Ciego O Expiración Salen de allí del Sagrado Corazón Pero ¿Qué pasa en el año 36? La guerra civil Y otra vez también Hay destrucción de templos, etcétera Y también las cofradías vuelven a perder patrimonio Y en los años 40 Pues es la reconstrucción dura Y después hay casi otra vuelta A tuerca más Que es a finales de los 70 A principios de los 80 Cuando empiezan a crearse nuevas cofradías Y ya Eso fue un rebusco Casi, casi Y en los 90 Es cuando ya se configura la Semana Santa de Málaga Que hoy en día conocemos Y además decir que en 1921 Se crea la agrupación de cofradías Y es la primera agrupación de cofradías Que se crea Se crea por los cofrades De las distintas hermandades Evidentemente Pero con un guiño y ayuda y tal De los empresarios y comerciantes De la época Que veían en las grandes Y suntuosas procesiones de Málaga Que así la titulaban En la cartelería de la época Para atraer a una ciudad como Málaga Turística Y es una ciudad como Málaga Milagres Y Sera Estaba de la cena Del Y Sera Este Gracias. 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 Nota aclaratoria, nota aclaratoria. Ha habido un momento en el cual ustedes, estamos viendo imágenes del señor de Santo Sepulcro que estaba parado, no había marcha de él, porque lo que estaban oyendo de ustedes no es nada que tenga que ver con la marcha del señor de Sepulcro. ¿Qué ha ocurrido? Lo explica muy bien Raquel Espejo. En las distintas posiciones en las que tenemos cámaras hay un momento en que precisamente lo que hablábamos sobre el tema de las cofradías, que tienen unos 20 minutos de paso y todas llevan bandas. Pues bien, se pisan unas a otras y entonces escuchamos el sonido de la que hace en ese momento la música más fuerte. Entonces, veíamos el señor del Sepulcro y probablemente estábamos escuchando o estábamos escuchando una agrupación musical que sería o bien de la de delante o bien de la de detrás. Evidentemente, el señor no iba con agrupación musical. Ocurre en muchas ocasiones cuando se van cruzando cofradías. La primera vez que, por ejemplo, vemos en el tramo central de la Alameda va una cofradía y estamos escuchando mejor otra marcha que no tiene nada que ver porque va por otra parte. Exactamente. Y de hecho, imagino que esta noche, ahora mismo, con el señor de la buena muerte en pantalla, pues escucharemos el novio de la muerte, no el himno de la legión, el novio de la muerte, a lo mejor con las imágenes de la mujer, que los dolores de San Juan, porque es que van uno detrás de otro. O sea, que no se asusten, que no lo estamos haciendo mal. Es que se solapan, se solapan los profesores. Otra nota aclaratoria. Lo que hace la sentencia, no van a recortar recorridos. Posiblemente yo lo he leído mal porque tengo 800 pantallas y algo se me escapa y no lo he leído bien. Lo que van a hacer es retomar el recorrido. Han tenido un parón de unos 30 minutos, parece ser que alguien ha tenido un incidente en la zona de la plaza de la aduana, ha tenido que llevar a una ambulancia y tal, se la han llevado. Y han tenido ese parón de 30 minutos, pero retoman por su itinerario habitual. ¿Iban a intentar...? Sí, lo digo porque me han corregido ya. Hacia la edad. La propia cofradía me han corregido. Muy bien, pues bien corregido que está. Son muchas horas y aquí fallamos todos. No, hombre. Hay quien no falle nunca. ¿Eh? Hay quien no falle nunca. Hay, hay. Hay quien no falle nunca. Hay quien no falle nunca. Hay quien no falle nunca. ¡Gracias! 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 La opinión y llevando a cabo, ¿ha terminado hoy la crónica de lo que ha sido, lo que ha sido no, lo que está siendo el Día de la Magna? Pues nosotros casi hemos cerrado, la edición de papel la cerramos a las 12, pero la he dejado lista hace 10 minutos, una página doble con todas las fotos de la jornada y otra página de crónica más general, no solo cofrade, sino también de ocupación hotelera. Cómo ha discurrido un poco en cuanto a seguridad a la Magna y tal. Y luego, si llevamos prácticamente desde las 1 de la tarde, informando al minuto en la web con crónicas, Twitter, vídeos, fotos. Ahora te preguntaré por qué el Cristo de la Buena Muerte en ese postillo de los abades casi ya cumpliendo el total del recorrido oficial. ¡Gracias! 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 Y hoy en La Magna se hace el milagro, ¿no? Se ensancha la calle con esos gritos de los mayordomos y de los capataces y parece que hay un trono que va solo. Bueno, continuamos con el retraso, que hay un retraso considerable, por el Cristo de la Buena Muerte que está pasando ahora mismo por el postillo de los abades, donde ha efectuado anteriormente ese acto, terminando el, entre comillas, recorrido oficial que empezaba en la Alameda y terminaba en el ayuntamiento, o no terminaba en el ayuntamiento, sino después empezaba un recorrido común. Bueno, que el recorrido oficial ha sido desde Alameda hasta la Puerta del Sol de la Catedral. Cierto, yo creo que el retraso tiene que ver también con eso, ¿no? Con esos metros de más y esos enclaves nuevos que no se conocen o que se han profisionado poco, ¿no? Y yo creo que todo eso ha hecho un poco que se midan más los tiempos, porque se midan, no con la pedicia que se hace en Semana Santa, donde cada mayordomo sabe los metros exactos que va a recorrer su trono, ¿no? Claro, pero es que hay una cosa muy clara, y yo ahí he hecho las cuentas, y yo he hecho los números, yo sabía que iba a haber este atraso. Sabía, sabía, lo conocía perfectamente, porque en Málaga tenemos un problema. En Málaga no es tenemos un problema, sino tenemos una característica. Los tronos nos pueden ir a más de 10 metros por minuto. Y hacen las cuentas con 10, 11 y con 12 metros por minuto. No, señores, no. Y eso nada más que coges metros divididos por... Y te da la cuenta, a ver si Esperanza va a ir 12 metros por minuto. ¿Qué va? Ni Esperanza ni dolores de expiración, que puede ser la más lenta, que puede ser 8 o 9 minutos por minuto casi seguro. Fíjate tú que cuando se estaba hablando en 2017, 2018, 2019, debatiendo sobre el nuevo recorrido oficial, los hermanos mayores de expiración que fueron decían que ellos era imposible que hicieran el recorrido oficial en el tiempo que se les planteaba, porque ellos tenían un paso característico, y ya no solo era que es que tuvieran que ir más rápido, sino que rompían uno de los santos y señas de la Semana Santa de Málaga, que era ese andar característico que tiene expiración, ¿no? Entonces, claro, tú como quieras sí, puedes aligerar los intermedios, puedes aligerar entre marcha y marcha, después con el tambor, ahora estamos viendo también ese ritmo pausado, como nos decía esta tarde Palomar Tola, que está aquí con nosotros, ese paso marinero, ese paso pausado, este paso lento, que quizás no se puede contemplar cuando decimos que a lo mejor tiene que ir a 11 metros por minuto. Pues a lo mejor hay que darle más tiempo a los tronos para que estén en la calle, y para que... es que parece que todos lo tenemos que encorsetar en la Semana Santa, ¿no? Claro, claro. Parece que todos lo tenemos que encorsetar y meterlo en un... Hay que... a veces hay que abrir el frasco de las esencias, pero yo creo que Málaga es ese paso, ¿no, Coco? Es ese paso, marinero... Somos... es que esas características son las nuestras, las especiales, que ¿por qué se quiere terminar antes? Pues mira, no sé, lo que se contempla ahí, a lo mejor que parece que es muy pesado o que tal... ¡Va a la izquierda, señores! ¡Seguí conmigo a la izquierda! ¡Seguí conmigo a la izquierda! ¡Abrín! ¡Va a la izquierda, señores! ¡Seguí conmigo a la izquierda! ¡Seguí conmigo a la izquierda! ¡Seguí conmigo a la izquierda! ¡Gracias! 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 ¡Si! ¡Es rough! Creo que he cambiado de batería ¡Gracias! 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 El Señor resucitado ya está en San Julián, una jornada en la que él cerraba como no podía ser de otra manera el cortejo que desgranaba la pasión la muerte y la resurrección una serie de elementos que han hecho posible que sean una salida diferente por la propia cofradía por la propia propia agrupación y por un público que como está en santo domingo quizás fijándome que aunque estén los portones cerrados era justo esa perspectiva de la que hablábamos antes desde la puerta de santo domingo se ve la puerta de la casa hermandad es fusionada o sea ahí hemos tenido hoy un eje una diagonal de salidas y encierros que el que haya el que se haya situado bien lo ha visto a derecha e izquierda además se han producido con muy poco espacio de tiempo que te da tiempo el poder ir a verlo la plaza que vemos que está acotada en la plaza de fray alonso de santo tomás que el público está justo pegado en lo que él sería las calinatas de bajada lo que estamos pegados al río habitualmente también se hace así en el juego de santos para evitar sobre todo que la gente se agolpe porque ahí se suele colocar también la legión y otro de los espacios que con los que ha ganado málaga mucho y las comodillas evidentemente no es que toda esa planada cantera un polverío ese entorno lo comentaba esta semana una de las veces que el príncipe felipe entonces príncipe vino a málaga preguntó si esa zona se había quemado vamos con la imagen y el sonido con la congregación de mena ya está ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Más despacio Venga, vámonos arriba Vamos la cabeza a la derecha Todo a poco, sin tirones Más despacio Pararse Pararse ahí Venga, pararse ahí, no avanzamos Venga, vamos recién Avanzando y a la derecha No pararse, no pararse Seguimos a la derecha A la derecha Seguimos a la derecha Venga, vamos de frente ya Un desvane Seguimos avanzando Venga, vamos de frente Muy despacio Avanzando muy despacio También los faldones con broches bordados O una pareja de bastones también que Están en metal plateado Escuchan de fondo Que es prácticamente lo único que rompe el silencio aquí La banda sinfónica, los acordes Que entona la banda sinfónica del Liceo Municipal De la música De Moguer en Huelva Escuchan El sonido de esta magna De la cofradía De Nuestra Señora de los Dolores Vamos a ganar de un poquito Un poquito Eso es Que está ahora mismo Que está ahora mismo Viendo y disfrutando en primera línea De esta Señora de los Dolores de San Juan Nos lo comentaba Que es una de las tradiciones Estar callados Mientras va avanzando este trono También de dimensiones bastante grandes Como pueden comprobar Por las calles de Málaga Prácticamente nada más que se escuchan las órdenes Prácticamente las órdenes La banda sinfónica Que también actúa Que entona esos acordes de la marcha Y yo destaco eso Como bien dices El silencio respetuoso De todas las personas que están aquí Comportamiento absolutamente cívico En el que también destaco Que todos O prácticamente todos Portan La mascarilla Aquí la distancia interpersonal Es muy corta Es de menos de un metro y medio Pero lo que prima es sobre todo la seguridad Ellos lo saben Y es lo más importante Porque están viendo aquí Procesionar Sus santos Sus sagrados titulares En este caso Ahí lo ven en pantalla Nuestra Señora de los Dolores Con la caída del sol Allí están ya esos cirios Empezando a alumbrar La noche malagueña Es otra imagen distinta A la que hemos visto Al principio De esta retransmisión especial De Andalucía Directo cuando empezábamos Luciendo el sol A las seis y media De la tarde Cristo de la redención Y María Santísima de los Dolores De la iglesia de San Juan Y esto es En cierto modo Algo muy distinto De lo que acabamos de ver Hace un momento En ese enorme galeón De luz Que es la esperanza Claro porque hablamos De eclisticismo Claro ¿Esto qué es? Una cajita dorada Es un Plateada Es un ¿Qué es? Es un trono Con unas proporciones Perfectas Unas proporciones Perfectas Para esta bellísima imagen Con ese Ese tono Digamos Tipo porcelana ¿Verdad? Un anacarado Que tiene Tan maravillosa Esta imagen Que bueno Pues guarda Todo ese sentimiento Religioso De pena De dolor Lo guarda Con su mirada Una mirada profunda Que bueno Cuando tenemos La ocasión De ir a verla Allí a la iglesia De San Juan Pues siempre nos sorprende Pero fíjate La estética Como la cofradía Solamente Con esa Con esa vela Esa luz litúrgica Esa luz de cera Da esa iluminación Tan perfecta Que crea Una atmósfera Muy especial En torno a ese trono Y absolutamente Fuera del reloj De cualquier calendario Insisto Son Una puerta Abierta A través del tiempo También diseñado Por Juan Casielles Es el revolucionario Hacía que decirlo Del diseño En la Semana Santa De Málaga Que lo diseñó En el año 78 Que fue cuando Esta cofradía Bueno pues de nuevo Tomó vida activa Aunque siempre había tenido Vida de culto Interno Pero sobre todo Vida activa ya Profesional A partir del año 70 Y fue una de las llamadas Cofradía de las nuevas Que como decimos Vino bueno Pues en cierta medida A crear un tipo De profesión distinta Más enlazada Con el silencio Con el rigor La no presencia militar Ni ninguna vinculación Con la institución alguna Puramente religiosa Puramente religiosa También bueno Pues en este caso Siempre llevan ellos Excepto este año Siempre llevan Una capilla musical Sabemos que la capilla musical Sirve para la meditación Del nazareno Ese es el sentido Que tiene Pero en este caso Como algo muy especial Pues se ha acordado Que sea la banda sinfónica Liceo municipal De música De Moguer La que la acompaña Así que la ciudad nubense Huelva También está presente Como una Más Estamos ya en el parque Y estamos ahora Viendo a la Virgen De los Dolores De San Juan También Vean la disposición Un trono muy diferente A lo que hemos estado viendo Un trono más Más sobrio Un trono con unos Candelabros de cola Con algo tan de cima Al botante delantero Un trono Con una exquisitez Y además Con unas medidas Muy proporcionadas Ahora podemos verlo Mucho mejor Porque viene toda La candelería encendida Sus hermanos Ya lo veíamos antes Por la Alameda Y ahora ya en el parque Toda la candelería encendida Y el acompañamiento musical Que es lo que puede distinguir En esta ocasión La imagen De Dolores de San Juan O sea Las grandes borlas Y ahora vamos a poder ver Ese pecherín Bordado de oro Bordado con hilos de oro Que tiene la Virgen Donde no hay encaje Sino un pecherín bordado Pecherín bordado Que se tiene instalado Y lo que luce Hoy la Virgen De los Dolores De San Juan El acompañamiento musical Como les decía Siempre saben Que una confradía De Viernes Santo Una confradía De silencio Y que por lo tanto Llevan una capilla musical Con unas composiciones También que están compuestas De profesos Para la hermandad Pero que hoy Lo que es El acompañamiento musical Que lleva Es también muy cuidado Bueno No lo han comentado No lo han dicho Que es La banda sinfónica Del Liceo Municipal De Música de Mujer 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ...perfumando también con ese incienso las calles... ...cuánto tiempo echando de menos en la calle... ...este olor tan característico y tan nuestro. Así es, y nos huele mejor que nunca... ...hasta los aplausos resuenan de otra manera... ...muchos más bellos... ...y esas marchas que nos acompañan... ...dos años, dos años esperando momentos como este... ...confradía del sagrado defendimiento de nuestro Señor Jesucristo... ...ahí en primer plano... ...bajo varales, este trono... ...hombres y mujeres de trono... ...con el paso metemos el hombro... ...ención... ...mucha devoción... ...mucha fe... ...y emoción... ...emocionante, soco esta magna... ...que nos invita... ...a vislumbrar ya un poquito... ...esa nueva normalidad, aunque eso sí, con precaución. ...y qué alegría Carmen ver... ...a tanta gente también en los balcones... ...para disfrutar de este acontecimiento... ...y no como hemos visto... ...esos balcones hace un año y medio... ...durante el estado de alarma, ¿verdad?... ...cuando todos salíamos a aplaudir... ...a los profesionales esenciales... ...esta es la imagen que queremos ver en las calles andaluzas. ...esos balcones que señalaban de aplausos por la pandemia... ...ahora se engalanan... ...para recibir estos tronos por las calles de Málaga... ...ha pasado mucho tiempo, dos años... ...hemos pasado mucho... ...pero aquí hoy veo... ...ojos de emoción... ...rostros de hermanamiento... ...y mucho, mucho sentimiento... ...ha sido duro... ...no ha acabado... ...pero un paso adelante... ...por resto, mucho tiempo... ...para mí, demasiado de espera... ...y ha merecido la pena... ...meter el hombro hasta el sentido... ...valga la pena, por todos vosotros hermanos... ...hoy debajo de la almohadilla... ...y de estos varales, ¿qué sentimos?... ...porque veo a gente de muchas edades... ...¿qué se siente?... ...mucha pasión y muchas ganas... ...de terminar... ...de seguir con el recorrido... ...y llevar el trono hasta el final... ...un día histórico... ...lo sabemos todos... ...el que estamos hoy aquí... ...celebrando en Málaga... ...vamos... ...inolvidable... ...la vuelta a un varal... ...conseñor... ...se pido como se ve un trono... ...vamos... ...vamos... ...quieto ahí... ...quieto... ...vamos con la mano... ...cuidado de aquí, ¿vale?... ...aquí los pies, miradito ahora... ...cargando, arco, arco... ...cargando, arco... ...cargando, arco... ...cargando, arco... ...salía del Hospital Noble... ...frente a la Plaza de Toros... ...muy querida en la capital malagueña... ...con este paso de misterio... ...en la izquierda a la cabeza... ...en la izquierda a la cabeza... ...en la izquierda a la cabeza... ...a ver si al momento va a cerrar... ...lazamos, lazamos, lazamos... ...lazamos... ...una imagen de Jesús... ...realizada por el imaginero Luis Ortega Brú... ...en los años 80... ...a quien le acompaña... ...la talla de José de Arimatea y de Nicodemo... ...vemos a San Juan... ...a María Magdalena... ...María de Keofás... ...María Salomé... ...un grupo escultórico precioso... ...en este trono... ...que pasea por el corazón de Málaga... ...cerquita ya de la Plaza de la Constitución... ...preciosa la imagen, el sonido... ...y también los sentimientos... ...que están recogiendo esos micrófonos... ...y esos equipos también situados... ...de Andalucía directo... ...como también hemos estado... ...no peticiones... ...んですuras por el corazón... ...hólo van, pero... ...más, has yet picado... ...hólo van, ¡no pítalea...! ¡Vamos! 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 sagrado descendimiento en este tramo del parque tramo del recorrido ya al parque muy cerquita muy cerquita para girar hacia la izquierda según su marcha y encarar la puerta del ayuntamiento de Málaga para seguir e ir su disposición hacia Postigo de los Abades donde tendrá ese acto que se está celebrando y que se está haciendo cuando pasa cada uno de los de los tronos que componen esta historia de la pasión según Málaga esta historia de la pasión según sus imágenes, según su grupo escultórico y una historia de la pasión que estamos componiendo hoy Ismael y que va a quedar para los anales porque es así que estamos escribiendo una página dentro de la historia del procesionismo y dentro de la historia cofrada malagueña va a quedar tal y como ha dicho Juan Vega como el Viacruci del año 2000 2021 va a ser y doblemente porque venimos de dos años sin procesiones en la calle ponía el preámbulo a la paloma pero no con esta magnitud de 16 tronos en la calle y damos un acto de una envergadura muy importante como decíamos anteriormente a nivel nacional tenemos ahora en pantalla a la virgen del santo sudario que lleva estrenando corona de alfabetía de castilleja ahí estamos viendo la corona que es una corona de canasto bajo ¿verdad? desde una era bendecida hace dos días antes del traslado de las imágenes a la casa hermandad en la capilla del hospital noble y es uno de los estrenos que pone la hermandad en la calle además de la novedad que junto a la banda que la acompaña del humilladero han puesto en marcha la escuela de música la malagueta de la malagueta eso va a ser también muy importante muy interesante porque yo veo que a esta cofresía la cofresía del descendimiento le falta a raíz del valor el valor de la vecindad sí ¿sabes? que eso por ejemplo con humildad y paciencia la parte de de la unión y de el humilladero después ocurre también en el entorno de mediadora o en el entorno del rocío aquí en la victoria ese es un valor propio intrínseco que le da a la cofradía esa proximidad con sus vecinos le confiere identidad y también lo demostró y yo creo que rompió molde la cofradía de Nueva Esperanza venía de esta radio de la ciudad o de la Esperanza imagínate qué entronca hay ahí exactamente y llega a su barrio completa llega entera y con su barrio en la calle claro rompió molde cuando ingresó en la agrupación de cofradía también los dos últimos ingresos como has comentado de humildad paciencia y mediadora y es justo quizás lo que falta como has dicho ese detallito en la hermandad del sentimiento por lo que yo creo que sí que va a ser una buena apuesta para el barrio y para la hermandad promover esa creación de la escuela de música pues eso va a ser muy interesante y yo creo que muy que va a crear va a tener también vamos a ver si eso se puede cumplir así muy bien detalles de ese conjunto procesional del trono del sagrado del descendimiento Ortega Brú también empleó ahí unas características muy especiales en el cristo del descendimiento Ortega Brú ha dejado aquí un buen legado a partir de de la cofradía del sentimiento y también de pasión con los titulares porque también retocó a la virgen del amor doloroso y sí es cierto que es una obra imponente y una obra viva a pesar de ser ya un cristo finado es una obra viva que vemos ahí en la cruz y un conjunto grupo también profesional y sobre todo el grupo escultórico muy completo que se ha logrado aunque sí es cierto que la hermandad tenía intención de reemplazar alguna de las imágenes del misterio para mejorar el conjunto eso es cierto que tenía él sobre la mesa y que seguramente se abordará en el futuro porque ahora mismo también están con una casa hermandad prácticamente recién estrenada y con un trono de la virgen de las angustias la titular mariana de la cofradía una de ellas porque la otra es la que estamos viendo con el trono que están también remozando en la última semana santa estrenó un palio muy original muy novedoso con esos aires toreros que la cofradía tiene porque así se la confiere el entorno es vecina de la malangueta de la plaza de toro está enfrente hemos visto la salida que tiene el hospital noble por un lado y la plaza de todos los otros que veíamos hasta el mirador de Gibril Faro hemos visto en esta tarde en las imágenes que nos sirvió nuestros compañeros incluso la cofradía tiene diferentes sallas que son originales de trajes de toreros y luego también posee otros trajes que están pendientes de realizar sallas a través de ellos una cofradía que apuesta por el buen patrimonio pero que sí es cierto que si tuviera ese mejor arraigo con el barrio funcionaría mucho mejor porque tiene mucho potencial el sentimiento mucho potencial y eso es lo que queremos que no pase los agobios que ha pasado en esta salida extraordinaria con su hombre de trono que en comunicados oficiales ha hecho la cofradía que quería completarlo quería hacerlo y que desde luego conforme también un nexo de unión importante yo creo que la escuela de música va a servir con el barrio para que la gente también se integre en la hermandad y la hermandad y la hermandad Continuamos con ustedes cuando ya vamos a cumplir próximamente dentro de 25 minutos 12 horas en directo, ininterrumpidas, donde hemos establecido todo el orden de la magna En la celebración del centenario de la agrupación de cofradías de Semana Santa Pues era un día 21 de enero de 1921 cuando se firmaba el acta fundacional De todo lo que relacionaba a la recuperación de las cofradías Y sobre todo también de poder tener un frente común de cara a obtener ingresos, subvenciones, etc. Para afrontar lo que se le venía por delante Desde luego, desde luego Yo creo que si algo ha hecho bien Málaga es crear ese ente agrupacionista y exportarlo Somos, como se dice muchas veces, madre y maestra del resto de agrupaciones de cofradías Y de consejos de hermandades que hay en toda España Yo creo que es una feliz realidad que 100 años después siga asistiendo todavía el ente agrupacionista Y que siga vigorizando la Semana Santa de Málaga, pienso yo Exactamente, y como has dicho, ha creado escuelas Ya son muchos los consejos que hay y agrupaciones en toda la región andaluza Y bueno, es una manera también de potenciar nuestra tradición y arrediarla a toda parte Desde luego Seguimos también esperando que estos parones, lo que falta, ya hemos visto, doble de San Juan Tiene que venir descendimiento, sepulcro, expiración y resucitado A ver si también podemos ver los caballos de expiración ¿Los habéis visto? ¿Los habéis visto? Lo he visto de lejos porque era imposible acercarse casi a la puerta Pero si estaban los guardias civiles con la cuadra de caballería Ha habido dentro de los caballos porque en un principio decían No, pues tienen que ponerlos delante, delante de todos los cortes, delante Abriendo, ¿no? Expiración quiere salir De hecho hemos visto que expiración también viene un acompañamiento de guardias civiles bastante importante Si no, y además la cruguía iba detrás, creo, de la formación Me ha pillado lejos para verlo Pero la cruguía se ha puesto, yo creo que detrás de la formación de los caballos de los guardias civiles Claro, claro, claro Yo creo que eso es importante También ahora, que está tardando bastante, bastante el descendimiento Ya vemos que está entrando casi por la esquina de Postillo de los Abades El descendimiento que le correspondería hacer ese acto El retraso que tiene Aunque yo creo que también hablar del retraso hoy Porque el acto de la catedral del descendimiento lo tenía que hacer a las once y cuarto O sea, son las una menos veinte ¿Sabes? Así que dentro de todo el retraso es relativo al ser hoy una situación especial Pero que se deben de cumplir los horarios Por eso se hacen Y si se ponen unos horarios y no se cumplen Quizás podrían haberse estudiado de otra forma O salir antes O... De todas maneras que 16 tronos en la calle Cada uno viniendo desde su... De su casa hermandada, desde su sede canónica Con una recta tan larga Con un recorrido oficial ignoto No lo conocíamos Como no sabíamos cómo iban a comportarse los tronos ahí Es complicado, es complicado Yo creo que hoy es un éxito Como digo El solo hecho de salir y llegar Es un éxito Pero es verdad que este retraso Hombre, no... Descendimiento que también ha hecho un recorrido impresionante Y ahora también va a girar hacia la izquierda según el sentido de la marcha Que lleva ahora el descendimiento para coger cortina del muelle Y bajar por la avenida de Cervantes Yo creo que ya habrá pasado Claro, ya va a tener la vía libre Para pasar por delante Por la avenida de Cervantes Por delante del ayuntamiento Y ya ir hacia su casa hermandada Sí, todavía le queda un ratito Todavía le queda un ratito Porque el parque se hace El parque volviendo con el descendimiento Se hace todavía Claro Ya largo Después de tanta hora de protección Claro Yo creo que en ese aspecto El atraso que estamos sufriendo es relativo 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 Es relativo Teniendo en cuenta toda la circunstancia novedosa de hoy Es que... Ayúdanos Ayúdanos a los pobres y a los ricos A los sencillos y a los sabios Para poder ver por encima de los miedos y prejuicios Y te ofrezcamos nuestros talentos Nuestro corazón Nuestro tiempo Preparando así El jardín En el cual puede tener lugar La resurrección Ahora Os invito a rezar conmigo La oración Que él nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Ayúdanos a los chocos Santiago, Estáis en el vino Amén Hágase tu voluntad PobinASE Hemos podido escuchar, en esta ocasión hemos podido escuchar y hemos escuchado también esa lectura que se ha hecho durante el paso de cada uno de los tronos que han compuesto esta magna del centenario de la agrupación de confraría de Semana Santa de Amalga. Una palillera, pasa el descendimiento delante de la tribuna instalada frente a la Puerta del Sol de la Santa Iglesia Catedral. Qué plano más bonito, ¿verdad? Lleva un paso muy cometido, muy elegante. Sí. Es fácil que ese trono colee, ¿no? Y no colea nunca. Lo que sí nos hemos dado cuenta, no sé, como vosotros que habíais estado en directo, por lo menos tú, José Antonio, que ha estado en directo y tal, a nosotros nos hemos sentido como un poco de falta de luz. Sí. Demasiado penumbra. Sí, claro. Que ya el problema tuvimos en el año 2019 por la acera de la Marina y por todas esas circunstancias. No, es que no está en la... que si la obra de la Alameda... Pero en esta ocasión también se ha notado por la Alameda y por la parte de la rotonda, la antigua rotonda de Marqués del Ario, que efectivamente también había una penumbra bastante evidente. Sí, yo no sé cuál es el equilibrio, el punto exacto que tiene que tener la iluminación ahí, ¿no? Pero yo no creo que deba ser tan difícil encontrar para la Semana Santa que venga a hacer un estudio de luces, ¿no? Eso, hay profesionales que lo hacen, quiero decir. Ese, además que no es cuestión de poner focos, es cuestión de iluminar, de hacer una iluminación artística. Efectivamente. No es cuestión de, no, mire usted qué tiene, no, focos ni para lo que está enfrente, ni para lo que está al lado, ni para lo que está arriba, ni para lo que está... No, pero así hace una iluminación que aumente el lux, aumente el lux de lo que sale la iluminación. Y además que eso hay profesionales que lo hacen, quiero decir que se estudia para el teatro, en las artes escénicas que están muy estudiados. Hemos escuchado la banda de Cruz del Humilladero. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Demasiado! ¡No! ¡Para tener las puertas rotas! Gracias. 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 Bueno, al parecer han tenido ciertos problemas en descendimiento, ahora no nos iremos a otras imágenes, pero vamos a contar, sin saber lo que es, sabemos que han tenido problemas con las patas. Seguramente, lo que están escuchando es las patas, eso se lo puede decir aquí Mora mejor que yo. ¡Más para abajo! ¡Más abajo! ¡Como hemos salido! ¡Venga! ¡Vamos un poquito más para adentro! ¡Venga! ¡Ya es claro! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Aplausos! 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 Soma el señor del sepulcro. El señor alcalde está abajo. ¿Le va a acompañar la banda? La banda municipal. Como siempre. Cambia el repertorio. Va a introducir marchas, marchas nuevas, entre comillas, de las que llevo les viene el santo. Va a hacer un refectorio muy cuidado. Yo recomiendo a las personas que vayan a leer el santo sepulcro que presten atención a las marchas que se van a interpretar a lo largo del recorrido. ¿La fúnebre suena la también? La marcha fúnebre de Chopin suena la también. Pero no una tras otra, ¿eh? Ahora suena la marcha real, ¿no? ¿Parece? Lino o la marcha. Yo creo que es Lino, ¿no? Lino Nacional, sí. Y decir que creo que 15 minutos antes de la procesión ha sido trasladado el señor desde la abadía del Cister hasta aquí para ser colocado. Está muy cerquita. Buscando la estética esa que hablábamos vuelve a llevar un cojín pero es el primer cojín que tiene el señor que va abordado con la greca lo más parecida a su catafalco que bueno, eso ya ahora nos lo cuentas tú que es una de las grandes maravillas que tenemos en Málaga. ¿Qué podemos decir del catafalco realizado en los talleres de Félix Granda y diseñado por el insigne pintor Moreno Carbonero en los años 20? Es decir, esto fue un golpe en la mesa y causó sensación cuando se realizó este diseño de Moreno Carbonero. Esto es... Y decir, para terminar, aquellos que hayan visitado la exposición que hubo en el Palacio del Obispo pudieron comprobar el catafalco de la parte de arriba que es una auténtica joya sobre todo lo que son los esmaltes del taller de Granda. Esto ya en su tiempo fue una auténtica revolución y vanguardia, ¿no? para la época. Parece que ahora estamos viviendo que nos llegan focos desde otros lugares hablando de la valentía, del vanguardismo siguiendo la tradición pero no el chauvinismo y esa cosa casposa que tiene Málaga. Que Málaga ha sido revolucionaria y pionera en mucho sentido en cuanto, por ejemplo, a diseños de trono. Tenemos este que tenemos en pantalla del Santo Sepulcro. Tenemos también el trono del Santísimo Cristo de la Aspiración que se realiza a pieza del arquitecto si no me equivoco fue en el lenguaje internacional de la arquitectura imperante de la época. O sea, fue una revolución la Casa Hermandad de la Aspiración. Ahí tenemos. Habitualmente, corregidme si me equivoco, el Señor suele llevar como un velo el Viernes Santo. Sí, sí. Hoy lo podemos apreciar sin esa tapa, sin ese velo. Pero ese velo no lo he llevado siempre. No, porque yo, es que al verlo ahora he recordado que yo de pequeña lo he visto subida en el murete del río. Era típico. Lo que hemos hecho todos los niños. Lo que hemos hecho todos los niños. Y lo he visto así. Este trono viene a romper la tradición de la urna, la urna que en otros lugares de España se utiliza. Aquí se rompe porque viene también a consensuar lo que era el espíritu del héroe, la exaltación del héroe. En el siglo XIX hay una exaltación del héroe y siempre se suele poner un túmulo y aquí lo estamos viendo representado. El grupo de mayordomos y capatantes lo hemos acordado así con la Junta de Gobierno y en esta procesión llevamos 20 marchas diferentes. Que normalmente el Viernes Santo llevamos 4 o 5, pero hoy llevamos 20. Día especial. Día especial. Día especial. Centenario de la agrupación de cojadías. Devoción y fe, las que pasean bajo estos varales que invitan al recogimiento cada Viernes Santo. Jornada de luto. Venga la cabeza medio paso a la derecha. Una catequesis en vivo y en directo que pasea pasito a pasito. Dieciséis tronos en las calles de Málaga. Y el que ven... El Santo Sepulcro. Un Cristo yacente de Nicolás Prados López. No podemos verlo porque no llegamos ahí a hacer ese plano cenital desde arriba. Pero, como bien han dicho, nos lleva a sudar y hoy es tener a un cojín sobre el que apoya su cabeza. Qué patrimonio lo estamos viendo. De tanto valor nos han dejado esas manos expertas durante siglos. Pues nos referimos a todas esas generaciones de orcebre, de evanistas, de imagineros. Esto también es un acontecimiento cultural, como ven, de primera magnitud el que le estamos ofreciendo a Carmen en directo. Un trono que es una auténtica maravilla. Yo nunca lo había visto en directo y cuando lo veía avanzar y acercarse es lo primero que comentaba el hermano mayor de esta hermandad. Es la belleza de este trono diseñado por Moreno Carbonero y ejecutado por Talleres Landa con esos apóstoles tallados en esa madera. Una auténtica obra de arte, patrimonio histórico, cultural, tradicional. Tradiciones que pasean también por el corazón de la... ...señor del sepulcro. Seis míos... Seguimos andando, paso largo a la izquierda bought haben Venga otraому No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! Málatas 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 Pote Pone Pone вый Venga, má Pascal Venga, otroav recently ¡Venga, otro más! 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 Mucho más! ¡Venga, otro más! ¡Venga, otro más! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! Medio paso a la izquierda a la cabeza y otro medio paso a la izquierda y seguimos jugándose a la izquierda ¡Medio paso más! Y otro medio paso a la izquierda y otro medio paso a la izquierda Y en la izquierda, mucho más. Y en la izquierda, mucho más. Vamos a ir resistiendo. Más corto, más corto. Más corto. Seguimos a la izquierda. Seguimos a la izquierda. Seguimos a la izquierda. Muy bien. Y otro medio más para la izquierda. Mucho más corto. Bien, Israel, bien. Bien de verdad, Juan Carlos. Y otro medio más. Y otro medio más. y seguimos ahí aguantamos la caída aguantamos la caída seguimos medio paso a la izquierda ella es más corto al derecho seguimos, aguantamos, aguantamos y a la izquierda aguantamos y a la izquierda aguantamos la izquierda aguantamos la izquierda y otro medio más y otro medio más y otro medio y otro medio más y otro medio de verdad ¡Arriba! 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 ¡Arrib ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Eso es, Saura! Si nos vamos en roc y nos quedamos arriba, aguantan. ¡Ah, malla fría! ¡Qué bueno eres, hijo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, señores! ¡Vámonos, caballeros de la vía de los ladrones! ¡Os quiero ver cómo vengan! ¡Vámonos de frente! ¡Vámonos con ella! ¡Comemos, metro! ¡Qué mala gajo está disfrutando! ¡Vamos! ¡Eso es. Os vamos a dejar arriba porque jodéis. Y este es el fuerte y nos vamos a ir con ellos. ¡Vámonos con ella! ¡Vámonos! ¡Vámonos con ella! ¡Vámonos! ¡Vámonos con ella! ¡Vámonos con ella! ¡Así es! ¡Siempre ha metido aquí! ¡Siempre ha metido aquí! ¡Siempre buscándolos aquí! ¡Ahí! ¡Así es, así es, Cauda! ¡Gracias! Despacito y con elegancia Clavamos el derecho y abrimos el izquierdo ¿Vale? Bien trabajado, señores Habla con mucho cariño Estos hombres que van a tener que hacer mucho esfuerzo hoy Hoy mucho ánimo a todos los hombres de trono Son miles los que van a estar en las calles Sacando estos 16 tronos que procesionan en la Magna En varios turnos Tienen que relevarse Hacen mucho esfuerzo hoy Ha sido un tiempo largo, vamos a progresar y a disfrutarlo hoy Tenemos a Málaga en la calle Hay muchas ganas de disfrutar Como dice el mayordomo Vamos al derecho y abrimos el izquierdo Hay que recordar Pues que la Magna se celebra Soco porque se cumplen 100 años de la agrupación De Cofradías, es su centenario Y precisamente esta, la imagen Del Cristo resucitado Es la imagen titular de la agrupación Y cumple también 100 años esta procesión En 1921 fue la primera vez que Salió esta procesión Elegante, elegante, muy bien Venga, abrimos un poquito más a la izquierda Hoy Hoy los tíos de verdad Vamos a clavar derecho y abrimos bien a la izquierda Mágen en directo Que vamos a seguir recogiendo En todas las calles de Málaga Donde ahora mismo se está viviendo Este acontecimiento Extraordinario y esperado Que papel tan importante Juegan hoy también Soco las bandas de música Que llevaban también dos años y medio Sin poder salir disfrutando De las procesiones Hoy están también felices, radiantes Y suenan más penutas Y suenan la virgen Perdón, la banda de cornetas y tambores De Nuestra Señora del Carmen Muy malagueña Muy percelera Son en total 17 bandas de música Las que tenemos En esta procesión magna En la calle Pepe Jiménez Guerrero Como un servidor Estamos en todo momento Manteniendo nuestras mascarillas Tenemos una mampara que nos separa No podemos abrazarnos Ni nos ha agarrado Pepe Y tratando de una y otra vez Aún más riesgo de cansarles De recordarles La responsabilidad como profesional De la información en este caso La situación en la que estamos Bueno El resucitado La última de los De los tronos Que la imagen es verdad Que procesionan en la magna Cristo resucitado En ese trono Que solamente se ha podido ver Una vez en las calles Fue en el 2019 El año de su estreno Un trono que sigue Unas líneas maniaristas Y en el que también Ha intervenido Fernando Prini Con Antonio Sanzel López Y en el que han trabajado Un número importante De trabajadores De orfebres De artesanos La mayoría de ellos locales El resucitado Es la única profesión Que sale en Málaga El domingo de resucitados Efectivamente Y además había que decir Que es una imagen Que talló Capuz Y que vino también A revolucionar La estética Digamos De la época Hay unas informaciones Orales y tradicionales Que se afirma Que se aceptó Digamos así La estética Que iba a imponer Capuz Gracias a las indicaciones Que hizo el padre Félix Grande Fue tal vez Fue tal vez Ese artífice Esa persona Que movió un poco Los hilos Para que la estética Digamos De este Cristo Se separara Se alejara De lo que es La estética tradicional De los crucificados Con las manos separadas Los brazos separados Y demás Y este Cristo Bueno pues Como algo más intimista Y si ahora podemos Contemplarlo En otra de las partes Del recorrido En el que la luz La luminosidad Lo permita Pues podremos observar Bueno pues Esa Esa pátil De De diferentes coloridos Etcétera Que hace una imagen Muy particular De la semana santa En este caso De Andalucía Y de Málaga El resucitado En la Alameda Principal La última De las cofradías Que en realidad La cofradía De las cofradías Otra anécdota bonita Es que El domingo de resurrección Cuando sale por la mañana El resucitado La procesión Es multicolor Porque lleva una representación De las túnicas O los colores Que caracterizan A cada cofradía malagueña Con la Virgen Reina De los Cielos Que está entablando La curva que hay Al terminar El recorrido del parque Hay que lo enseñamos Para enfrentarse Y para estar Delante del ayuntamiento De Málaga Deja Ya va Casi va Cerrando ya El recorrido oficial Por cierto Que recibe muchas críticas ¿No? También Yo he escuchado ¿De? Del recorrido oficial De tan largo Y tan Y tedioso Y tedioso Yo no lo he criticado Yo no lo he criticado No sé Pero si he escuchado Algún insigne Cofra de Málaga Definirlo incluso Como sambódromo De lo largo que era Y la verdad Esa recta Tan larga Tan larga Yo quisiera Escuchar las impresiones Y las vamos a tener Esta noche Si Dios quiere Vamos a tener las impresiones De los que lo hayan hecho Mientras vamos a escuchar A la banda De cornetas Y tambores De cornetas Y en la fábrica Tengo que acompañar Un citado Que es La banda De señora Del Carmen Tengo que acompañar 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 Gracias. 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 Andando. Vamos la cabeza a medio de izquierda. Una. Dos. Arriba. Gracias. 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 La cabeza a medio de izquierda. La cabeza a la izquierda. Gracias. La cabeza a la izquierda. Eso. Venga, señores. ¡Bajamos, bajamos! ¡Bajamos, bajamos! ¡Bajamos, bajamos! ¡Bajamos, bajamos! ¡Vamos ahí, que te puede! ¡Que te puede! ¡Venga, ya! ¡Va! ¡Venga, entrando el resucitado y San Julián! ¡Venga, ya! ¡Va! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!